Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de FastWeb.com El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo crear una aplicación completa utilizando Node.js y MongoDB De hecho, este video es como una especie de unión de tutoriales que había publicado desde hace ya bastante tiempo Por ejemplo, hace como un año publiqué un video de cómo crear un login y registro utilizando Node.js y MongoDB Luego publiqué otro video en el que le explicaba cómo crear un CRUD utilizando estas tecnologías Y en estos videos muchos de ustedes me preguntaban cómo unir ambos tutoriales Y es por eso que el día de hoy he decidido crear una aplicación en el que vamos a integrar estos dos videos en uno solo Pero para que no vean videos viejos y videos en los cuales no tenía un buen audio y no editaba los videos Pues vamos a crear la aplicación completamente desde cero Primero les voy a mostrar esta aplicación y luego les voy a mostrar también algunas consideraciones que he tenido Al momento de elaborar este curso o este video, porque es bastante largo, pero ya les voy a hablar de esto Primero, estas rutas de Home y About me permiten navegar entre la aplicación, entre distintas pestañas De hecho, esto ya lo he mostrado en un video llamado Tu primer sitio web con Node.js Allí les explico cómo funciona esto en más detalle Adicional a esto vamos a tener un login y registro Estas pestañas me permiten loguearme y poder registrarme en la aplicación Por ejemplo, voy a ir a registrarme, voy a ir en esta pestaña llamada Sign Up Y aquí adentro voy a empezar a agregar un usuario nuevo Primero voy a crear un usuario llamado John Este es el nombre del usuario, luego me pide el correo Voy a colocar por ejemplo john.gmail.com Y es importante que recuerde el correo porque gracias a esto me voy a loguear Luego la contraseña, voy a crear una contraseña nueva llamada Password Me permite confirmar mi contraseña Voy a volver a insertar Password Y también vamos a validar estos campos Vamos a dar en Sign Up Y me dice, estás registrado Voy a loguearme, voy a escribir John De hecho voy a cerrar este mensaje de aquí Voy a escribir john.gmail.com Y su contraseña era Password Voy a dar Sign In Y entro a la aplicación Como ves es una aplicación sumamente sencilla Que me dice, hola John, no tienes notas agregadas aún La aplicación va de agregar notas Es decir, cada usuario puede empezar a agregar notas Editarlas y eliminarlas De nuevo es como una especie de CRUD Más login, más una aplicación dinámica Es como una unión de tutoriales Que ya he publicado hace bastante tiempo Primero, vamos a crear una nota nueva Vamos a decirle, crear una Vamos a crear una nota que diga, por ejemplo Hacer tarea, do homework Y vamos a escribir una descripción Vamos a escribir, por ejemplo I have to do my homework Tengo que hacer mi tarea Guardo Y como ves se crea una nota nueva Me dice nota agregada satisfactoriamente Y aquí está la nota Puedo editarla por si acaso he escrito algo mal O quiero escribir cualquier cosa Guardo Y se actualiza No solamente se actualiza También puedo eliminarla Pero lo importante de esta aplicación No es solamente crear las tareas Y eliminarlas Y editarlas Y listarlas Sino también El empezar a diferenciar Determinadas tareas Para cada usuario Es decir En más de una ocasión Ustedes me han preguntado Cómo crear un login Y que los datos de un usuario No se vean para otro usuario Es decir Poder tener como una especie de cuenta Para cada usuario Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Por ejemplo Vamos a crear una tarea Para este usuario Una nota llamada test Vamos a crear una nota Para este usuario Llamado john Vamos a salir de la aplicación Y vamos a ingresar Con otro usuario Vamos a dar aquí En sign in Y yo tengo otro usuario Llamado ryan Arroba gmail.com Y su contraseña Es password Exactamente igual Y al ingresar Veo las notas De este usuario Pero como ves No veo las notas Del usuario john Tan solo veo Las notas de ryan Es decir Que cada usuario Tiene vistas distintas Cada usuario Tiene su propia cuenta Que no interfiere Con los datos de otros Y esta aplicación Es lo que vamos a crear El día de hoy Parece una aplicación Sumamente sencilla Pero tienes que conocer Muchos conceptos Para poder terminarla Y lo vamos a hacer Completamente desde cero Así que Si te interesa Crear una aplicación En la que vamos a poder Tener una manera De autenticar a los usuarios Más poder hacer operaciones Para cada usuario Pues en este video Voy a enseñarte Todo este proceso Yo sé que este video Es bastante largo Pero justo por eso He dejado en la descripción Y en los comentarios Los índices De cada parte De este video Es decir Vamos a tener una parte En la que vamos a crear El backend Luego otra parte Que nos va a tomar tiempo También en el que vamos a crear Las vistas del frontend Luego el login Luego el registro Y finalmente Vamos a terminar Con esta aplicación Que has visto Exactamente igual Y es por eso Que va a tomar bastante tiempo Pero justo por eso He dejado en la descripción Estos minutos Para que Termines una sección Descanses un poco O lo continues otro día Y luego vuelvas A la siguiente parte Y así Así que este video Es largo Pero he tratado De dejártelo Lo más sencillo posible Adicional a esto Tienes el código Y tienes la comunidad De Discord Así que con estos recursos Pues vamos a empezar Muy bien Vamos a empezar Lo primero que voy a hacer Es crear un proyecto Aquí en mi escritorio Así que voy a crear Una carpeta nueva A la cual voy a llamar Notes-app Aunque podríamos colocarle Cualquier otro nombre Vamos a arrastrarlo Dentro del editor de código El día de hoy Voy a utilizar Visual Studio Code Pero si utilizas otro No hay ningún problema Adicional a esto Necesitamos también Un terminal Puedes abrir un terminal De tu sistema operativo Ya sea Si estás en Windows Mac O Linux En mi caso estoy en Linux Así que voy a abrir un terminal Pero en Visual Studio Code También nos permite abrir Ese mismo terminal Dentro del editor Para abrirlo Simplemente escribimos Control-chip-p Y luego escribimos El comando Terminal-integrate Con esto Vamos a ver una opción Que dice Crear nuevo terminal integrado Si damos un clic Aquí vamos a ver Un terminal Que no solamente Se abre dentro del editor Sino que también Está ubicado dentro Del proyecto Nuestro proyecto actual abierto Entonces vamos a escribir El comando NPM-init Guión-guión Yes Ese comando Como ya debes saber Es para poder Empezar a crear Nuestro proyecto de Node Ya que aquí describe todo el proyecto El nombre del proyecto La descripción Y algunos scripts Que vamos a poder crear luego Ahora vamos a instalar Los módulos que necesitamos NPM-i O NPM-install Pero prefiero colocarle NPM-i Porque es más abreviado Entonces a continuación Voy a listar los módulos Van a ser bastantes módulos En realidad Pero voy a instalarlos Todos de una vez Para luego no estar cambiando Entre el código Y luego entre la consola Para empezar a instalarlos Entonces voy a instalarlos Todos de una vez Los módulos que vamos a necesitar Serán tanto para el frontend Como para el backend Y este módulo Se va a llamar Express Express como ya debes saber Es el framework de Node Gracias a Express Voy a poder escribir El servidor De una manera un poco más Sencilla Pero a su vez También un poco más profesional Luego voy a instalar Sus complementos de Express Como Express Handlebars Y Express Session ¿Qué hacen estos módulos? Express Handlebars Es para nosotros Poder integrar Un motor de plantillas Dentro de Express Es la manera en la que Nosotros vamos a poder Integrar Handlebars Que es un motor de plantillas En nuestro servidor Y si no sabes Lo que es un motor de plantillas Es tan solo una manera De extender el HTML El HTML no tiene bucles No tiene condicionales Pero gracias a un motor de plantillas Nosotros si podemos hacer eso Adicional a esto También vamos a utilizar Un módulo llamado Express Session Que como su mismo nombre Lo indica Es para crear sesiones Dentro del servidor Es decir Cuando el usuario Se autentique Por ejemplo Él va a insertar Sus datos Su contraseña Y su usuario Pero luego Cuando visita otra página No queremos que se vuelva a autenticar Es por eso Que vamos a almacenar Temporalmente Sus datos En una sesión Adicional a eso También voy a instalar Un módulo llamado Methods-Overwrite Este método Es para nosotros Poder extender La funcionalidad De los formularios Como ya debes saber Los formularios Por ejemplo Te permiten enviar Métodos Post Y métodos Get Pero existen otros métodos Además de esos Por ejemplo Está el método Put O el método Delete Que se envían A través de Métodos Ajax O a través De javascript Por ejemplo Pero los formularios No pueden hacer eso Es por eso Que vamos a utilizar Métodos Overwrite Para utilizar Un hack O un pequeño Truco Para que el formulario Pueda enviar Métodos Put Y métodos Delete También Y necesito También una base De datos Para esta aplicación Así que voy a instalar Mongoose Mongoose Es una Una aplicación Bueno Un módulo Que nos permite Unir a Express Con una base De datos Y ojo Mongoose No es la base De datos Mongoose Es un módulo Simplemente Es decir Mongoose Me permite Conectarme A MongoDB Y digo eso Porque he visto Muchos comentarios De ustedes Que dicen Pues MongoDB No me funciona Yo he instalado Mongoose Y tal Y de nuevo Mongoose No es la base De datos Es tan solo El módulo De conexión Pero de alguna manera Yo también En mi aplicación Voy a necesitar Autenticarme Adicional De tan solo Guardar datos En la base De datos Entonces voy a instalar Un módulo Llamado Passport Y un módulo Más Llamado Passport Guión Local De hecho Voy a Quitar Por ahora El árbol De las carpetas Y estos son Los módulos Que voy a necesitar Entonces Tengo estos módulos Para el servidor Y estos tres módulos O estos dos módulos En realidad Para poder Empezar a autenticar A mi usuario Y con esto Bastaría Pero también El usuario En el momento De ingresar Su contraseña Voy a necesitar Cifrarla Y por eso Voy a utilizar Un módulo Llamado Bcrit Punto Bueno Bcrit JS Todo junto Bcrit JS Es un módulo Que me permite Aplicar un algoritmo A determinado Texto O a determinado String Y poder Convertirlo En un hash De esta manera La contraseña Que el usuario Me está insertando Es cifrada Y luego ya No cualquier persona Va a poder entenderlo Ahora Con esto Sería lo necesario Pero también Voy a instalar Un último módulo Llamado Connect Guión Flash Este módulo Es para que nosotros Podamos enviar Mensajes Entre múltiples vistas Cuando el usuario Se equivoque Vamos a querer Enviar un mensaje Cuando el usuario Escriba su nueva Contraseña Y sea menor A cuatro dígitos Vamos a enviar Un mensaje Diciéndole Ey Tu contraseña Debería ser mayor A cuatro dígitos Para que sea más segura O cualquier mensaje Que queramos En realidad Entonces Con esto Ya está finalizado Todos los módulos Que necesitamos Y te recomiendo Que lo escribas bien Porque si uno Está escrito mal No va a instalar Muy bien Entonces vamos Ahora sí A escribir nuestro proyecto Mientras se instalan Voy a crear una carpeta Aquí dentro de mi Proyecto llamado SRC Esta carpeta Tendrá todo mi código Tanto el código De las vistas Del frontend Como el código Del servidor Y voy a crear Todo el proyecto Para que veas Lo que necesitamos Vamos a crear Un archivo llamado Index.js Y luego Otro archivo llamado Database.js Index.js Es para Poder arrancar Nuestro servidor Es el archivo principal De toda nuestra aplicación Y el archivo Database.js Es para tener Una conexión A una base de datos Y este archivo Será utilizado Por index.js Y a continuación Voy a crear Unas cuantas carpetas Pero como van a ser Varias En lugar de crearlas Con clic derecho O nueva carpeta Voy a crearlas A través de la consola Para mi es mucho Más rápido Entonces voy a escribir El comando MKdir Que también puedes Escribirlo en Windows Y vamos a escribir El nombre de las carpetas Que queremos crear En mi caso Voy a decirle Voy a crear Bueno Un asunto Antes de empezar esto Tenemos que ubicarnos Dentro de la carpeta SRC Ya que aquí es donde Quiero crear Esas carpetas Entonces voy a moverme Primero adentro De SRC CD SRC Y ahora si Voy a decir MKdir Y el nombre de las carpetas En este caso voy a decir Config Luego helpers Luego models Public Esos son los nombres De las carpetas Luego routes Y views Si doy un enter Observa Que dentro de SRC Ahora tengo Unas cuantas carpetas nuevas De nuevo Estas carpetas Las pude haber creado Simplemente con clic derecho Nueva carpeta Pero iba a hacer esto Muchas veces Así que preferí hacerlo Desde la consola Pero de nuevo Puedes hacerlo desde aquí Entonces Estas carpetas Para que las hemos creado Cada una de estas carpetas Tiene una función distinta En nuestro servidor La carpeta views Va a almacenar Todos los archivos Que vamos a enviar Al navegador Es decir Todas las vistas HTML Aunque en este proyecto Vamos a utilizar Handlebars Que es un motor de plantillas Al final todo eso Se convierte en HTML Y es lo que vamos a estar Enviando al navegador La carpeta routes Nos va a servir Para nosotros Crear las URLs O las rutas De nuestro servidor Por ejemplo La ruta login La ruta register La ruta nodes Para que el usuario Puede agregar notas O listar las notas Todas las rutas O URLs Las vamos a crear aquí La carpeta public Será para que nosotros Podamos insertar Todos los archivos estáticos Por ejemplo Imágenes Fuentes Archivos de CSS Archivos de Javascript Y cualquier otro archivo Que queramos enviar Al navegador Y que lo pueda pintar Por pantalla La carpeta models Nos servirá Para nosotros Poder definir Como van a lucir Los datos Que queremos almacenar Dentro de la base de datos Es decir Aquí vamos a definir Como una especie De mis notas Tendrán un título Una descripción Una fecha Y un autor Un usuario Que es un autor También vamos a definir El usuario Mi usuario Tendrá un nombre Tendrá una fecha De creación Quizás tendrá Algún username Un correo Una contraseña Y tal Aquí lo vamos a definir Luego en la carpeta helpers Voy a poder colocar Funciones Que mi servidor Puede utilizar En la carpeta helpers En realidad no es necesaria Pero la voy a crear Simplemente porque Aquí podemos crear Cualquier función Que luego podamos Reutilizar en cualquier parte Quizás podemos crearnos Una función Que genere un número Relatorio No en toda mi aplicación Voy a necesitarlo Y no es un módulo principal Pero al crearlo aquí Luego puedo llamar Esa función a cada rato Entonces es bastante práctico Adicional a esto Una carpeta config La carpeta config Puede almacenar Distintos archivos Por ejemplo Aquí podría colocar Mi archivo de conexión De la base de datos Por ahora no lo voy a hacer Porque es mucho más práctico En este caso Colocarlo aquí al lado Pero también podría ir allí ¿Qué otra cosa podría colocar En config? Variables de configuración Del entorno ¿Qué otra cosa? Podría colocar mi configuración De cómo estoy autenticando Y también vamos a utilizarlo Para eso Entonces aquí colocaría Por ejemplo Los módulos O cómo están configurados Ciertos módulos Y muy bien Este es nuestro proyecto Ahora sí vamos a empezar A llenarlo con código Los archivos Vamos a ir en Indes.js Y lo primero que voy a hacer Es requerir express Entonces voy a decir Requiero Express Una vez lo requerido Voy a guardarle una constante Del mismo nombre Para poder ejecutarlo Ya que recuerda que express Es una función Y al ejecutar Se me devuelve un objeto Que voy a almacenarlo En una constante app Por lo general Voy a dividir El código del servidor En unas cuantas secciones Para hacerlo mucho más sencillo De esta manera Luego puedes entenderlo mejor Vamos a colocar aquí Una configuración O una sección de configuración Llamada settings Aquí irán todas Nuestras configuraciones Luego voy a colocar Otra sección llamada middleware Que es en donde irán Todas nuestras funciones Que van a ser ejecutadas Antes que lleguen al servidor O cuando lleguen al servidor Antes que pasárselo a las rutas Otra sección Va a ser para las variables globales Global variables ¿Para qué va a servir esto? Para nosotros Poder colocar ciertos datos Que queremos que toda nuestra aplicación Tenga accesible Luego vamos a crear Unas cuantas secciones Para rutas Routes Y otra para archivos estáticos Para configurar En donde estará la carpeta De archivos estáticos Luego finalmente Para iniciar nuestro servidor Entonces vamos a decir Server Podríamos decir Inicialización O server El servidor está escuchando Muy bien Entonces con esto Tenemos nuestro proyecto inicializado Aquí vamos a empezar A completarlo Pero voy a separar esto De aquí Y voy a colocarlo En otra sección aparte Y voy a decirle Inicializaciones Por ahora no parece Muy útil todo esto Pero créeme que Al separar nuestro código De esta manera Vamos a tener mucho más orden De saber que es lo que estamos haciendo Entonces vamos a iniciar Nuestro servidor Vamos a decir App.licent Y vamos a darle El número del puerto Podría colocar el número 3000 Pero para eso He colocado mi sección De configuración Aquí voy a decir Voy a crear una configuración Del puerto Y será el número 3000 Y aquí abajo Voy a utilizarlo Voy a decir App.get Port Y por lo general Los servicios de la nube También te pueden dar un puerto Así que voy a configurar Eso también Voy a considerarlo Voy a decir Process.end .port O 3000 Esto lo que está diciendo Es que si existe un puerto En mi computador Que lo tome Si no existe Que utilice el 3000 Y aquí lo estoy utilizando Y con esto funcionaría Pero quiero también Un mensaje por consola Que diga El servidor está escuchando O algo por el estilo Voy a decir Server Bueno Console.log Server OnPort Y lo voy a concatinar Con el número de puerto En este caso Una coma Y le digo App.get Port Entonces con esto Bueno Port Entonces con esto Pues ya está funcionando O ya puedo iniciar Mi servidor Vamos a probarlo Vamos a decir Node Bueno estoy dentro De la carpeta de src En estos momentos Voy a subir un nivel Con cd.punto Y ahora si Voy a decir Node src Index.js Para ejecutar Para ejecutar ese archivo Y como vemos Un mensaje 0x3000 Voy a ir al navegador Y voy a abrir Una pestaña 9 Y voy a escribir Localhost 2.3000 Y como ves Tenemos un error En realidad No es un error como tal El servidor Me está respondiendo Entonces Por defecto Como no he creado Alguna ruta Pues me está devolviendo Un error Pero eso significa Que el servidor de express Ya está funcionando Muy bien Entonces Como ya tengo mi servidor Pues ahora lo que voy a hacer Es instalar un módulo más En estos momentos Parece bastante sencillo Cancelar el servidor Y luego volver a reiniciarlo Pero cuando Empecemos a escribir Más código Va a ser bastante incómodo Así que voy a instalar Un módulo Aparte de estos Que he instalado Este módulo no es necesario Pero de nuevo Me va a ayudar en el desarrollo Entonces voy a decir NPMI NodeMont Y le voy a dar Una opción Guión D mayúscula Este módulo Me va a permitir Reiniciar el servidor Sin la necesidad De que yo esté cancelando El servidor Y volviendo a ejecutar NodeMont Lo hará por mi Entonces también se necesita Ejecutarlo Y va a ser muy similar A como estamos ejecutando Nuestro proyecto ahora Solo que en lugar de Node Vamos a utilizar ahora El nombre NodeMont Y mientras se instala Vamos a seguir avanzando Con nuestro proyecto Aquí en Settings Nosotros podemos configurar Un montón de cosas Podríamos configurar El motor de plantillas En donde están las vistas O cualquier otro asunto Relacionado con la aplicación De manera general Con el framework en si En este caso Nosotros vamos a querer Colocar vistas O HTML Dentro de esta carpeta views Y por defecto Nosotros no tendríamos Que configurar En donde está la carpeta views Porque Node Él sabe que Aquí está mi proyecto Entonces aquí debería estar Una carpeta llamada views Pero Yo he colocado ahora Todo mi código Dentro de esta carpeta SRC Entonces voy a tener que decirle Que aquí está la carpeta views Ahora Pues voy a escribir Una sentencia Simplemente voy a decir App.set Views Voy a establecer Las vistas Y aquí le voy a decir Donde está este proyecto Pero para hacerlo Voy a utilizar Un módulo llamado Path Es un módulo de Node Que viene instalado Cuando instalamos El entorno Entonces decimos Requiero el módulo Path Al requerirlo Voy a utilizar De este módulo Su método Joint Path.join Que es lo que hace este método Me permite unir directorios Hay una constante Node Llamada Dearname Que me devuelve La ruta De en donde se está ejecutando Determinado archivo Es decir Si ejecuto index Dearname Me devuelve La carpeta SRC Y Al ejecutar La carpeta SRC O al volverme La carpeta SRC Yo lo puedo concatenar Con otra Con la carpeta views Por ejemplo Entonces aquí le digo Concaténalo Con la carpeta views En otras palabras Esta línea de código Me sirve para decirle a Node Que la carpeta views Está aquí Justo aquí Y con esto sería más que suficiente ¿Por qué estamos configurando La carpeta views? Porque de nuevo Ahí irán nuestros archivos De HTML O en este caso Los archivos de Handlebars Que son muy parecidos A HTML Solo que con algunas mejoras Pero Handlebars También necesita configurarse Recuerda que lo hemos instalado Hemos instalado Un método llamado Bueno Un módulo llamado ExpressHandlebars Vamos a configurarlo también Vamos a decir App.engine En este caso Y vamos a colocar un nombre Nosotros podríamos colocar El nombre de como serán Llamados nuestros archivos De las vistas Podríamos colocarle .html Por ejemplo Pero para saber Que son archivos de Handlebars Vamos a colocarle .hbs De nuevo .hbs Y luego voy a Empezar a utilizar El módulo de ExpressHandlebars Que me permite tener El motor de plantillas Entonces voy a requerirlo Voy a decir Requiero ExpressHandlebars Y como el nombre Es bastante largo Pues voy a guardarle Una constante llamada XHBS De esta manera Voy a poder reutilizarlo Entonces aquí debajo Voy a utilizar ese módulo XHBS Y como es una función Voy a ejecutarla Y adentro le voy a dar Un objeto de configuración Este objeto de configuración Tiene algunas propiedades Como por ejemplo Tiene una propiedad llamada DefaultLayout Luego tiene una propiedad Llamada LayoutDir Luego tiene una propiedad Llamada PartialDir Y finalmente Le voy a colocar Una propiedad llamada XName ¿Para qué sirven Estas propiedades? Para saber De qué manera Vamos a utilizar Las vistas Por ejemplo En nuestro proyecto Vamos a tener Muchas vistas Vamos a tener Muchos archivos HTML Que vamos a enviar Al navegador Y todos esos archivos Van a tener Cosas en común Como por ejemplo Una navegación Que se va a repetir En todas las vistas Para no estar escribiendo La navegación En todos los archivos Voy a utilizar Una especie de marco Una especie de plantilla En donde voy a colocar Mi diseño principal Y luego las partes Que van a cambiar Sé que suena bastante complicado Pero por ahora Simplemente coloco aquí El nombre del archivo principal En este caso Se va a llamar Main.hbs Pero simplemente Vamos a llamarlo Main Para crearlo Vamos a ir aquí En views Y vamos a crear Una carpeta Llamada Layouts Y adentro Vamos a crear Un archivo Llamado Main.hbs De nuevo Este archivo Es para nosotros Colocar la plantilla Principal de toda Nuestra aplicación Es decir El color de fondo Que tendrá Toda nuestra aplicación Aquí vamos a colocar La cabeza El footer La navegación Etc Y en realidad El motor Express Handlebar No conocen Donde está La carpeta Layouts Entonces necesitamos Darle la dirección Muy parecido Como hicimos con views Pero recuerda Que ya hemos configurado views Entonces lo que puedo hacer Ahora es decirle Obten la dirección De views Y concatenarlo Con Layouts Y entonces aquí yo puedo decir Pad.join Obten la dirección De la carpeta views App.getViews Y concatenarlo Con la carpeta Layouts Ahora también En Handlebar Hay otra sección Llamada Partials ¿Qué son los Partials? Son pequeñas partes De HTML Que nosotros podemos Reutilizar En cualquier vista Por ejemplo Supongamos que tenemos Un formulario De contacto Y queremos colocarlo En muchas vistas De HTML Pues ese formulario Lo colocamos dentro De un pedazo De archivo O dentro De un archivo Handlebar Y luego vamos a llamarlo Cada momento Pero para guardarlo Vamos a colocarlo En una carpeta Llamada Partials Y también necesitamos Darle la dirección Vamos a hacer exactamente Lo mismo Pad.join App.getViews App.getViews Concatenarlo Con la carpeta Partials Esto quizás Te suena bastante complicado Pero créanme Que cuando empecemos A escribir el código Va a ser mucho más simple Ahora Esta propiedad Llamada Xname Sirve para colocarle Que archivos O perdón Que extensión Van a tener Nuestros archivos Todos nuestros archivos Como estás viendo Terminan en .hbs No en HTML Sino hbs Entonces voy a decirle Todos los archivos Terminan en .hbs Y con esto Hemos terminado La configuración Pero no la estamos Utilizando aún Para utilizarla Tenemos que agregar Una línea más de código Le voy a decir App.set Viewengine Para configurar El motor de plantillas El motor de las vistas ¿Y qué motor de las vistas Voy a utilizar? Pues este motor Llamado .hbs Entonces le digo .hbs Y con esto Pues terminamos Tenemos ahora Nuestras vistas Preparadas Muy bien Por ahora No va a parecer bastante importante Pero créeme que es Al momento que escribamos las vistas Se va a notar todo esto Muy bien Vamos a guardarlo Y adicional a esto En los middlewares Voy a configurar Ciertas cosas del servidor Que luego nos van a servir Por ejemplo En el middleware Voy a utilizar Un método de express Llamado URL encode Este método URL encode Sirve para que Luego cuando un formulario Quiere enviarme determinado dato Yo pueda entenderlo Por ejemplo Cuando el usuario Se quiera registrar Me va a enviar su E-mail Y su contraseña Entonces yo quiero recibir Esos datos Y es por eso Que estoy configurando Esta línea de código Pero aquí Le voy a dar una opción Llamada Extended False Porque por lo general No voy a aceptar Imágenes Ni nada de eso Entonces solo quiero Sus datos Y al decirle Esta propiedad Estoy asegurando eso Adicionalmente Recuerda que habíamos instalado Un módulo llamado Method override También lo voy a configurar Es un middleware Express Entonces voy a decir App.use Y primero tengo que requerirlo Voy a ir aquí arriba Y voy a decir Requiero Method override Y voy a almacenarlo en una constante Del mismo nombre Voy a utilizar CamelCase Method override De esta manera Entonces voy a ir aquí debajo En los middlewares Y voy a decir Utiliza ese middleware O esa función llamada Method override Y no necesitan ninguna configuración Solo aquí necesitamos decirle A través de que propiedad O a través de que input Los formularios nos van a enviar Otros métodos Este método override Como te había mencionado Al inicio Nos sirve para que Los formularios Puedan enviar Otros tipos de métodos No solamente Get y post Sino también Otros métodos Como put Y delete Y para hacerlo Vamos a enviar Un input oculto Con un nombre Subguión Method Por ahora No parece bastante importante Pero luego Cuando escribamos el formulario Voy a resaltar nuevamente Esta parte Así que vamos a continuar Finalmente Nosotros hemos instalado Una sesión O un módulo de sesión Para express Este módulo se llama ExpressSessions Vamos a requerirlo también Vamos a ir aquí arriba Vamos a decir Requiero ExpressSessions Con esto Estoy simplemente Tratando de Tener una manera De guardar Los datos De los usuarios A través de una sesión Y voy a guardarlo Con una constante O en un nombre Llamado session Para utilizarlo Lo mismo App.use Utiliza Este middleware Llamado session Y también se le configura Como un objeto Aquí vamos a darle Unas cuantas propiedades Por ejemplo Vamos a darle Una propiedad Llamada secret Y tenemos que colocar Una palabra secreta Que tan solo Nosotros sabemos En este caso Voy a llamarlo My secret app Por ejemplo Aunque podría colocarle Cualquier otro Caracter Perdón Vamos a colocar aquí Un resave True Y finalmente Un save An initialize True Estas son configuraciones Por defecto Y por ahora Lo único que tienes que saber Es que a través De estas configuraciones Básicas Express O estas sesiones De express Nos van a permitir Poder Luego poder autenticar El usuario Y almacenar Esos datos Temporalmente Muy bien Entonces con esto Ya tenemos Nuestras configuraciones Básicas Y por ahora Nos vamos a enfocar En las rutas ¿Qué son las rutas? Las rutas son las urls Que irán dentro De esta carpeta Llamada routes Y voy a crear Tres archivos aquí Voy a crear Un archivo llamado Index.js Voy a crear Otro archivo llamado Users.js Y otro archivo llamado Este es para las notas Notes.js ¿Por qué estoy creando Estos archivos? En cada uno De estos archivos Irán las urls De mi servidor Por ejemplo En index.js Irán las urls De mi página principal De mi aplicación principal Irán las urls Por ejemplo De slash about Slash acerca de Por ejemplo De la acerca de De mi aplicación Y cualquier otra ruta Que cualquier persona Puede acceder Luego En el archivo notes Irán tan solo Las urls O las rutas De mi servidor Para que el usuario Pueda crear O manejar Sus notas Crear una nueva nota Eliminar una nueva nota Actualizar una nueva nota Y así Luego En el siguiente Archivo de rutas Users El usuario Va a poder acceder A unas urls En donde Él se puede autenticar Por ejemplo Puede acceder A slash login O slash sign in Para poder ingresar A la aplicación O slash register O slash sign up Para poder autenticarse O registrarse En la aplicación Colocar su correo Su nombre de usuario Etcétera Para autenticarse Dentro de la aplicación Y con esto Nos va a bastar Para poder iniciar Por ahora Voy a cerrar todo esto Porque se está Complicando bastante Y lo importante Es tener bastante en claro Esta estructura Muy bien En la carpeta config Nosotros vamos a colocar Ciertos archivos De configuración Pero por ahora Al menos ya hemos terminado Con nuestro servidor Por ahora Ya podemos empezar A llamar estas rutas Vamos a ir en Index.js Y vamos a ir aquí En routes Y voy a decir App.use Y quiero que utilices Las rutas que están aquí Entonces son tres Quiero que requieras Primero Este archivo Que está dentro De la carpeta routes Llamado Index Y lo mismo Para el resto De archivos Voy a copiar Esto de aquí Un par de veces más Y voy a decirle Requiero Ese otro archivo Llamado Notes Y lo mismo Para el siguiente Ese archivo Llamado users Con esto Lo único que estoy haciendo Es hacerles saber A mi servidor Que aquí están Mis rutas De mi servidor Pero pasa algo Esos archivos Están vacíos Y por lo tanto Me podrían dar un error Entonces lo que voy a hacer Es que en Index.js Voy a requerir Express nuevamente Pero ya no para crear Un servidor Porque eso ya lo he hecho Lo voy a requerir Para crear rutas Entonces voy a guardarle Una constante llamada Router Este router Me permite En realidad Ejecutar un método Bueno Aquí en Express Me ha faltado algo Tengo que ejecutar Un método llamado Router Este router Este método router Me permite Tener un objeto Que me puede Facilitar la creación De rutas Y es lo que necesito Exportar Module.export Router Otra manera De escribir Esta sentencia O esta línea de código Es de la siguiente manera Es decir Quitando esto de aquí Es decir Quitando este método O llamándolo Desde aquí Y guardarle Una constante llamada Express Y luego Utilizar Express Para llamar recién Al método Router Y al final Guardarlo En una constante Llamada Router De hecho Aquí me ha faltado Creo que he fallado En algo Voy a ver Ah claro Me falta una coma Una comilla Muy bien Entonces Esta es otra manera De escribir En el rutador ¿Qué nos permite Hacer este en el rutador? Crear rutas Del servidor Por ejemplo Le puedo decir Router.get Cuando visiten La página principal De mi aplicación Vas a manejarlo Con una función Que maneje Las peticiones Y las respuestas Las requests Y los response Y lo que vas a hacer Por ahora Es enviar simplemente Un mensaje Que diga Index Esta es la página Inicial De mi aplicación Vas a enviar Un texto index Luego lo vamos a reemplazar Por un archivo Pero por ahora De esa manera Vamos a ir a la aplicación Y aún nos está ejecutando Para ejecutarlo Vamos a decir Node SRC Index Pero si recuerdas Estábamos instalando Un módulo llamado NodeMond Entonces ahora Puede decir NodeMond SRC Index Y si damos un enter Vamos a ver Posiblemente un error El comando no se reconoce ¿Por qué? Porque NodeMond Lo hemos instalado Como un comando local Como un módulo local Tan solo para este proyecto No globalmente Si hubiéramos instalado De esta manera NodeMond NPM Installed NodeMond Guión G Bueno Guión G Allí estaría instalado En todo nuestro computador Y podríamos ejecutarlo Pero como está instalado Localmente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir en Package.json Y aquí en test Vamos a quitar Toda la línea de código Y vamos a reescribirla Voy a escribir un comando Llamado Dev Podría tener cualquier nombre Podría ser Development Podría ser Desarrollo En mi caso Lo voy a llamar Dev Porque es mucho más abreviado De esta manera Y luego ¿Qué es lo que hará Este comando Dev? Lo que hará es ejecutar El comando NodeMond En la carpeta src El archivo Index.js Que está adentro En otras palabras En lugar de ejecutar Todo esto Ahora voy a ejecutar El comando De esta consola NPM Ejecuta O run El comando dev Y lo que hará Es que va a ejecutar Este comando Y este comando Va a ejecutar Esto de aquí Entonces vamos a dar un enter Y tengo un error Vamos a ver ¿Cuál es el error? Me dice Se requiere un middleware App use Requiere una función middleware Me está dando este error Simplemente porque Aquí en las rutas Al momento que estoy importando Estas rutas de aquí Esas rutas nodes Y esas rutas users Están vacías No son funciones Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a copiar Este código de aquí Voy a copiar Este código inicial Y voy a pegarlo En nodes Y user Voy a pegarlo aquí Pero la ruta La voy a quitar Voy a dejarlo en blanco Simplemente Lo único que necesita Son esas tres líneas De código Para que no me dé un error Y lo mismo en users Voy a pegarlo De hecho voy a copiarlo Aquí en nodes Voy a copiar esta línea De código Y voy a pegarlo Aquí en users Muy bien Entonces Gracias a estas líneas Pues voy a evitarme ese error El error es porque Necesita rutas Necesita un objeto De vuelta Y al devolverle nada Pues obtengo ese error Muy bien Entonces como ves Ahora si Obtengo el server Un port 3000 ¿Cómo está quedando Nuestras rutas? De esta manera El index.js Tiene tan solo El archivo inicial O la ruta inicial Y las otras rutas Están vacías No hay nada aún Muy bien Entonces vamos a ir A nuestra aplicación Del navegador En localhost 3000 Y vamos a refrescar Y obtenemos un mensaje Index Lo obtenemos De nuevo porque Al visitar la página inicial Le hemos dicho Devuelve un mensaje Index Pero también quisiera Otra ruta Por ejemplo Quisiera una ruta Llamada About Cuando visites Esta ruta Llamada About Quiero que envíes Un mensaje Llamado About Res.cent About Vamos a guardarlo Vamos a refrescar Y vamos a visitar Ahora Slash About Y allí tenemos El mensaje Luego lo vamos a reemplazar Con vistas de verdad Pero al menos por ahora Ya sabemos que Tenemos dos rutas distintas Y vamos a repetir Este proceso Para el resto De rutas De los demás usuarios Y la ruta De las notas Vamos a empezar Con los usuarios Como te había mencionado Los usuarios O la ruta De los usuarios Nos permiten tener La manera de poder Registrar al usuario Y poder Nosotros también Empezar a Autenticarlo Entonces vamos a crear Dos rutas aquí Vamos a decir Router Punto Get Y voy a tener Una ruta llamada Por ejemplo Sign in Sign Sign in Esta ruta Sign in Es para que el usuario Se pueda Autenticar Y ingresar A nuestra aplicación Y para eso Voy a manejarlo También a través De una función Request response Y aquí voy a enviarle Un mensaje Que diga Por ejemplo Bueno un rest Que diga simplemente Este autocompletado De visual No me ayuda Rest.send Que diga por ejemplo Sign in O ingresando A la aplicación Ingresando A la aplicación Vamos a escribirle Por ahora el mensaje Vamos a escribirle aquí Ingresando A la aplicación Ingresando a la app Luego vamos a crear Otra ruta llamada Sign up Ya que el usuario También necesitará Otra ruta Para poder autenticarse Y para eso Vamos a crear Otra función Que le devuelva Por ahora un mensaje Simplemente que le diga Formulario de autenticación Iraqui O formulario De autenticación Ahí el Spanglish De autenticación Vamos a probarlos Vamos a ir en nuestras rutas Del navegador Y vamos a decir Sign in Y me dice Ingresando a la app Aquí es donde nosotros Vamos a colocar un formulario Para que coloque su usuario Y su contraseña Luego vamos a tener Otra ruta llamada Sign up Que es para que el usuario Bueno, de hecho lo he escrito mal seguro Sí, así es Sign up Ahora sí Sign up Y esta ruta será para colocar Un formulario de autenticación Pero por lo general Yo prefiero colocar Todas estas rutas De acuerdo a su nombre Me explico En users Voy a colocar tan solo Rutas de usuarios Entonces voy a agregarle Una ruta antes Voy a decirle Slash users Slash sign in Y en esta ruta También lo mismo Slash users Slash sign up Es decir Que si yo luego quiero Ingresar a la aplicación Tengo que entrar A localhost 3000 Slash users Slash sign in Y de esta manera Podría ingresar a la aplicación Si quiero registrarme Slash users Slash sign up Muy bien Simplemente le he cambiado El nombre de las rutas Y lo mismo para las notas Para las notas Vamos a hacer algo muy similar Vamos a hacer Por ejemplo Vamos a tener una ruta llamada Get Que se llame por ejemplo Notes Y al visitar esta ruta Pues lo que vamos a hacer Es devolver todas las notas Que tenemos en la base de datos Todas las notas Que un usuario ha creado Por ahora vamos a enviar Un mensaje simplemente Que diga Notes From database Base de datos Notas desde la base de datos Muy bien Vamos a probarlo Vamos a ir ahora Desde nuestra aplicación Desde el navegador Slash notes Y vemos notas Desde la base de datos Por ahora Tan solo estamos viendo mensajes Pero al menos Ya sabemos que Nuestro servidor Está leyendo las rutas Finalmente Para terminar Con esta parte del servidor Ya que en la siguiente sección Nos vamos a enfocar En el frontend Vamos a ir en Index.js Y aquí en static files Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir App.use Desde express Voy a empezar a configurar Los archivos estáticos Esta carpeta llamada Public Y le tengo que dar una dirección Y voy a hacer exactamente Lo mismo que he hecho anteriormente Pad.join La constante Deer name Con el nombre de la carpeta Llamada public Y de esta manera Le estoy diciendo Hey La carpeta public Está aquí Y muy bien Con esto Hemos terminado El servidor Pero aún así Quiero finalizarlo Dejando todo listo Y en este caso Quisiera dejar listo La conexión de la base de datos En este caso En esta aplicación Vamos a utilizar MongoDB como base de datos Y algo importante Cuando hemos instalado El package.json Mongoose Es un módulo Para conectarnos a MongoDB No es la base de datos Tienes que instalar MongoDB por aparte Yo ya la tengo instalada Y la voy a inicializar Voy a abrir otra terminal O consola Si estás en Windows Tipeas no solo El comando mongod Y se va a iniciar MongoDB Obviamente una vez instalado Y en mi caso Como estoy en Linux Voy a iniciar un servicio Voy a decir Sudo service MongoD Start Pero como ves Al final es el mismo comando MongoD Con esto Ya he inicializado MongoDB Entonces ahora puedo conectarme Voy a ir a Index.js Bueno A database.js Y voy a requerir Este módulo Que me permite conectarme A MongoDB Este módulo llamado Mongoose Vamos a hacerlo Vamos a cerrar Todo esto de aquí Para no confundirnos Y vamos a ir a database Y voy a requerirlo Requiero Mongoose Y voy a guardarlo En una constante Del mismo nombre Una vez guardado Voy a utilizar Su método llamado Connect Que me permite conectarme A una dirección de internet En este caso MongoDB No existe No existe Él lo va a crear Por nosotros Si ya existe La va a tomar O se va a conectar A esa base de datos En mi caso No existe Voy a colocarle un nombre nuevo Notes DB Guión App Este es el nombre De mi base de datos Podrías colocarle cualquier otro nombre En mi caso Lo voy a dejar así Finalmente Le voy a colocar Un objeto a continuación Para configurarlo ¿Qué objetos de configuración necesitamos? Probablemente Un par De propiedades ¿Por qué necesitamos Estas configuraciones En Mongoose? Porque el módulo Está actualizándose Últimamente Y necesita unas cuantas configuraciones Si no te va a dar Un error por consola Estas configuraciones son dos Use create index En true Y use new url parser En true Adicionalmente Voy a colocar también Una configuración Llamada Use find and modify En false Gracias a estas configuraciones Nosotros vamos a poder Utilizar Mongoose De una manera bastante sencilla Para poder crear nuestros datos Eliminarlos y demás Sin que nos dé ningún error Y de nuevo Esto aunque no lo entiendas Es tan solo para el funcionamiento De la biblioteca Así que no te preocupes Mucho de esto Antes de hecho No te pedí estas configuraciones Pero ahora En las últimas versiones Si te lo está pidiendo Muy bien Una vez se conecte Quiero ver un mensaje por consola Entonces voy a ejecutar una promesa Y voy a decirle Cuando te conectes Muestra mi mensaje por consola Que diga DB is connected Caso contrario Si ocurrió algún error Captura ese error Y muéstralo también por consola Quiero ver cuál ha sido el error Console.error Error Muy bien Vamos a ver si podemos ejecutar esto Para ejecutarlo Tenemos que llamarlo desde index Y recuerda que teníamos Una sección de inicializaciones Allí vamos a inicializar La base de datos Voy a decir requiero El archivo llamado Database Vamos a guardarlo Y vamos a ir al navegador Vamos a reflejar Localhost 3000 Y desde consola Bueno Aquí debería tener un error O algo Ah claro Tengo el proyecto Ejecutándose en otra terminal Vamos a ir en la terminal De npm Y ahora vemos dos mensajes Serveron por 3000 Y DB is connected Entonces Ya tengo los dos mensajes Que me están comprobando Que el servidor está inicializado Y la base de datos Está conectada Ya puedo continuar Y así hemos terminado esta sección Te recomiendo que descanses un poco Que examines el código Que lo entiendas todo Y si no lo entiendes todo Puedes googlear simplemente el método E investigar Hay páginas como Stack Overflow GitHub O si tienes alguna duda Te recomiendo unirte al Discord Que es una comunidad de este canal Y allí vas a poder hablar con otras personas Preguntarles de que se trata este método Tengo un problema Podrían explicar esto mejor De que se trata Y tratar de obtener ayuda allí Así que descansa un poco O investiga un poco de estos temas Y luego vamos a continuar Con la siguiente sección Ok En esta parte Vamos a configurar las vistas Vamos a dejar todos los archivos Que son necesarios Para enviar al frontend Es decir En lugar de enviar mensajes Simplemente de nuestras rutas Vamos a enviarle algunos archivos De HTML Pero recuerda Que estamos utilizando Handlebars Entonces en lugar de .html Tendrán en la sección .hbs Como lo habíamos configurado anteriormente Vamos a crear un archivo aquí Llamado About .hbs Este es un archivo Que aquí adentro Vamos a poder escribir Cualquier sintaxis de HTML Será súper válida Pero adicional Vamos a tener otras características También vamos a crear Otro archivo llamado Index .hbs Este es para colocar Tanto en la página principal Como en la página de About Entonces si tienes alguna idea Más o menos De lo que estamos haciendo Sabes que estos archivos Serán enviados Determinadas rutas Es decir Vamos en routes En index.js Y en lugar de enviarle Un texto que diga index Vamos a enviarle Este archivo Index.hbs Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir en index Y vamos a decir En lugar de send Vamos a reemplazarlo Por render Y de la misma manera Para la otra ruta Y en lugar de enviarle Un texto index Vamos a enviarle El archivo llamado Index.hbs Pero como ya hemos configurado Todo esto No es necesario Que tenga el nombre .hbs .hbs Tan solo index Y lo mismo Para el siguiente El siguiente nombre Vamos a enviarle About Es decir Lo que le estoy diciendo Ahora es lo siguiente Como respuesta Renderiza O envía Este archivo llamado Index.hdbs O index.hbs Y si vas a entrar About O el usuario Entra a About Renderízale O envíale Este archivo llamado About Y con esto Vamos a probarlo Vamos a guardarlo Vamos a ir al navegador Y escribimos Slash O slash Simplemente Localhost 3000 Y vemos una pantalla En blanco Si vamos a About También vemos lo mismo ¿Por qué? Porque en estos momentos Estos archivos Están en blanco Pero vamos a reemplazarlo Por un h1 Que diga por ejemplo Index Luego lo vamos a cambiar No hay ningún problema Y el About De la misma manera Un h1 que diga About Acerca de nosotros Y vamos a dejarlo así Vamos a guardarlo Vamos a probarlo Y vamos a decir Localhost 3000 Y no vemos ningún cambio Vamos a ver por qué Debería haber algún cambio About Index.hbs Vamos a probarlo Vamos a quizás No lo ha reiniciado O algo por el estilo Localhost 3000 Seguimos y ver el cambio Ah claro Tenemos un asunto Todos nuestros archivos Como te había mencionado Tienen una plantilla Llamada main Lo había olvidado Porque por lo general Tenía otro plan Para mostrarte esto Pero ya lo estoy haciendo así Así que voy a mostrarte De todas formas Como te había mencionado Esta plantilla Llamada main Tiene todos los conceptos En comunes De todas las páginas Me explico Todas las páginas Que vamos a visitar Todas las páginas La página principal La página About Luego la página Sign In Todas las páginas Van a tener La misma navegación Los mismos footer Van a tener El mismo color general Y todos esos estilos Entonces tiene mucho más Mucho más sentido Crear una plantilla Y esa plantilla Repetirla en todas las vistas Te lo voy a mostrar Vamos a escribir aquí Un HTML5 Una estructura básica De HTML5 En el main.hbs Y vamos a escribir aquí En lugar de document El nombre de nuestra aplicación Bueno voy a crearlo de nuevo Porque No sé lo que había hecho Vamos a crear aquí En document Vamos a reemplazarlo Por el nombre Por ejemplo Notes app Y aquí en body Vamos a crear Por ejemplo Dos partes que representen A cosas comunes De todas las vistas Me explico Todas las vistas Van a tener una navegación Entonces voy a representar Por ahora A través de una etiqueta P La navegación Luego vamos a colocar Una navegación de verdad aquí Luego también Todas las vistas Tendrán un footer Entonces aquí voy a crear Otra etiqueta P Llamada footer Es decir Esto es para que Simplemente lo notes En todas las vistas Cada vez que creemos Una página nueva Todas las páginas Van a necesitar Una navegación Y todas las páginas También van a mostrar Un footer Y son la misma navegación Y son el mismo footer Es por eso que En lugar de estar escribiendo O repitiendo el código Una y otra vez En todos esos archivos Simplemente Voy a utilizar esta plantilla Que tiene la navegación Y tiene el footer Y lo único que va a cambiar Es lo que esté Debajo de la navegación Y encima del footer Es decir Lo que yo coloque aquí Y para eso Voy a utilizar Estas tres llaves De inicio Y tres llaves de cierre Que son sintaxis De handlebars Y aquí le voy a decir Lo único que va a cambiar Es el cuerpo El body Y con esto Ahora si Vamos a ver Por pantalla Lo siguiente Vamos a ir aquí En Google En Chrome Vamos a visitar Localhost 3000 Y observa Que tenemos la navegación El contenido Index Que es tan solo Si vamos a Index.handlebars Es tan solo SH1 Pero como ves Tengo la navegación Y tengo el footer Ahora voy a viajar O voy a ir A About Y de nuevo Tengo la navegación Y tengo el footer Y tan solo Ha cambiado el contenido De en medio En estos momentos No parece muy útil Pero cuando escribamos Mucho más código Cuando tengamos Formularios Tengamos secciones Y todo eso Va a ser muy útil ¿Por qué? Porque la navegación Tiene muchas pestañas Tiene mucho código Y el footer también Entonces en lugar De reescribirlo A cada momento Simplemente vamos a Tener la plantilla Que nos va a colocar Una para sign in Bueno voy a quitar esto Para que lo veas Sign in.hbs Y sign in O sign up .hbs El sign in Es para tener Un formulario de registro Entonces aquí voy a Colocarle por ejemplo Por ahora Simplemente un h1 Que diga Ingresar Y de nuevo Para el sign up Voy a hacer algo Muy similar Voy a crear un texto Que represente El formulario Que luego irá Para poder registrarnos Vamos a colocar Un h1 Que diga Register Y para enviar Estas vistas Para enviar el sign in Y el sign up Vamos a ir desde Users Y en lugar de enviar Un send con un texto Vamos a enviar O vamos a renderizar El nombre del archivo ¿Cómo se llama el archivo? Se llama sign in Entonces les digo Dentro de la carpeta Users Dentro de la carpeta Users Hay un archivo Llamado sign in Y lo mismo Para cuando el usuario Visite esta ruta Llamada user sign up Cuando visites Esta ruta Te voy a enviar Esta carpeta Users Adentro de un archivo Llamado sign up Entonces te voy a enviar El archivo llamado sign up Y no es send Sino render Muy bien Entonces Vamos a ir al navegador Vamos a ir Slash users Slash sign in Y vamos a ingresar Y de nuevo Tenemos la navegación Y el footer Incluso cuando nosotros No hemos agregado eso Como ves Esto es solo un texto Y lo mismo para el segundo No hemos agregado Una navegación Y un footer Vamos a visitar El sign up Sign up Y bueno Lo he escrito mal Creo que lo he escrito mal Vamos a visitarlo Slash sign up Users Sign up Sign up Por alguna razón No tengo La vista Vamos a decir Ha fallado en localizar La vista User sign up Aclaro Me he equivocado aquí He colocado un slash De más Vamos a quitarlo Ahora si Vamos a refrescar Y como ves Y como ves Tengo la vista Register Es decir Si visito Users Sign in Tengo El formulario Para ingresar Pero adicional Tengo la navegación Y el footer Y lo mismo Para el sign up Tengo el formulario Para registrarme Pero adicional Tengo la navegación Y el footer Sin la necesidad De que yo lo esté Copiando y pegando En cada vista Y es por eso Que estamos utilizando Handlebar Ahora Sé que todo esto Puede sonar Bastante complicado Así que voy a Terminar esta sección Creando O terminando El index Y el about Para hacerlo Voy a traerme Un framework De css Un framework Como bootstrap 4 Vamos a ir a navegador Y vamos a decir Bootstrap O la página Se llama Getbootstrap.com Esta es la página Oficial del framework Bootstrap 4 Para traerlo Simplemente vamos a ir Aquí en esta sección Que dice Get started Y nos da dos enlaces Uno para los css De bootstrap Y otro para los javascript De bootstrap El css Vamos a copiarlo Y en donde lo vamos a pegar En esta plantilla ¿Por qué en esta plantilla? Porque esta plantilla Es la que está siendo utilizada Por todas las vistas Y todas las vistas También necesitan De bootstrap Entonces aquí voy a Colocar un comentario Que diga Bootstrap 4 Y vamos a pegar Debajo El enlace Bueno voy a Escribirlo de nuevo Bootstrap 4 Y debajo Ahora si voy a pegar El enlace Que estamos trayendo Desde la cdn Vamos a guardarlo Ahora si Vamos a ir a nuestra Aplicación Y si refrescamos Observa que Ha habido un pequeño cambio Parece que los textos Han cambiado La razón es que Ahora tenemos bootstrap Y para todas las vistas Como ves Todas las vistas Han cambiado en su texto Y no solamente Han cambiado Para el texto También podemos Crear nuestra propia Navegación Podemos crear Nuestro propio Nuestra propia Pantalla de bienvenida Etcétera Y de hecho lo vamos a hacer Vamos a ir aquí En index hbs Y en lugar de este h1 Vamos a crear Un jumbotron Que es un jumbotron Es simplemente Un recuadro Muy grandote Vamos a escribir aquí Jumbotron Y vamos a colocarle Un margen top de 4 Para que esté un poco Separado De Digamos De De la ventana superior O del contenido Y vamos a dar un enter Es un div Con una clase jumbotron Y un margen Un margen top de 4 Adicional a esto Adentro voy a crear Un h1 Que Tenga un texto muy grande Que diga por ejemplo El nombre de la aplicación Nodes app Node.js Node.js And mongodb Y con esto Pues tendría un título Pero para que se vea Mucho más grande Voy a colocar una clase De bootstrap Llamada display Display Y el número 4 Para que sea bastante grande Y luego voy a crear También un texto de ejemplo Voy a crear un texto Con una clase Elite Que es para que luzca bien El texto Con una clase resaltada Y luego voy a crear Un texto de ejemplo Un loren De 8 por ejemplo Y con esto Tendría un texto Adicional a esto Voy a crear un hr Una línea divisora Con una clase De margin De arriba y abajo De 4 Y luego de esto Una etiqueta P Con un texto Más largo de ejemplo Como por ejemplo De 30 por ejemplo De 30 de texto Y finalmente Voy a colocar aquí Debajo Una etiqueta A Y que esta etiqueta A Me va a redireccionar A mi sitio web Http Slash 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 Fastweb.com Tú puedes colocar Tu portafolio O cualquier otro sitio Que desees Google.com Si deseas Entonces vamos a colocar aquí Fastweb Y para que este enlace Se luzca como un botón Vamos a crear una clase Llamada Vtn Vtn-primary Que es un color azul Y finalmente Vamos a hacer crecer Este botón Con una clase Vtn-lg Muy bien Vamos a probarlo Vamos a ir al index A localhost 3000 Y aquí tenemos Tenemos ahora Un jumbotron Este es una especie De ventana Un recuadro Bastante grande Como te dije Pero pasa algo Está todo pegado A los lados Y quisiera que esté Un poco centrado Etcétera Entonces Si este contenido Está centrado Por lo general Cuando visite Otro tipo de contenido Como slash about También quisiera que esté centrado Entonces Si te pones a pensar Será una clase Que será para todas las vistas Y de nuevo Entonces Esa clase debería ir aquí En main Entonces voy a cortar O voy a colocar aquí arriba Una etiqueta main Que es la etiqueta Que define el contenido Principal de la aplicación Y adentro Voy a colocar la etiqueta body Pero es tan solo Esa etiqueta Es para definir El contenido principal Voy a crear una clase También de bootstrap Llamada container Vamos a guardarlo Vamos a refrescar O vamos a ir a localhost 3000 Y ahora si Nuestro contenido Está centrado Como ves Hay un espaciado arriba Como lo habíamos agregado Y unos espaciados al lado Gracias a que hemos colocado La clase container Si vamos a fast web Hacemos un clic Me va a enviar a mi sitio web Simplemente porque Este botón Que hemos creado Aunque parece un botón En realidad es un enlace a Entonces me redirecciona A mi sitio web Y con esto Estamos finalizando Nuestro index Pero vamos a terminar Nuestra vista Con el about También Vamos a ir aquí En about .hbs Y vamos a crear Una tarjeta Simplemente Vamos a decir aquí Voy a crear aquí Una etiqueta O una div Con una clase card Y adentro Una clase card body Adentro de esta clase Card body Voy a crear un h1 Que diga about Y debajo Una etiqueta p Con un loren De no lo sé 40 por ejemplo Muy bien Entonces con esto Tengo un título Y una etiqueta p Con el párrafo de ejemplo Vamos a ir al about Bueno Vamos a ir de nuevo A nuestra aplicación Localhost 3000 Slash about Y aquí está el about Es una tarjeta Como ves Si voy ahora Al slash index Bueno Localhost 3000 Simplemente Vemos este color Muy bien Con esto Estamos finalizando Nuestras vistas Pero Por lo general Vamos a querer también Tener nuestros propios Estilos de CSS Porque aquí Nos estamos trayendo Si vamos al El archivo layout main Nos estamos trayendo bootstrap Pero que pasa Si nosotros creemos Nuestros propios estilos Pues ningún problema Si recuerdas Habíamos definido Una carpeta public En donde te había dicho Que aquí iba a ir Todos nuestros archivos De CSS Y javascript y demás Entonces vamos a crear Una carpeta llamada CSS Y adentro Un archivo llamado Main.css Puede tener cualquier nombre Pero lo voy a colocar De esta manera Porque es bastante descriptivo Vamos a cerrar todo Y este main.css Vamos a colocarle un color Vamos a decir Body Background Color negro Por ejemplo Queremos colocarle un color negro A todo el cuerpo De nuestra aplicación Por prueba simplemente Luego lo vamos a cambiar Vamos a ir aquí En layout Y para llamar a este archivo Main.css Tenemos que escribir Aquí debajo La dirección Voy a decir Link Y voy a decirle Entra en la carpeta public Y dentro de la carpeta public Toma el archivo CSS Y dentro de la carpeta CSS El archivo main.css En realidad Nosotros no necesitamos Colocarle el nombre De la carpeta public ¿Por qué? Porque la carpeta public Es conocida tan solo Por el servidor El servidor A través de esta línea de código Le he dicho Toda la carpeta public Lo que esté dentro Es público Pero no la carpeta O no el nombre de la carpeta Entonces directamente Yo puedo acceder A todo lo que esté dentro Y es por eso que aquí Simplemente le digo Entre la carpeta CSS Y el archivo main Y de esa manera Puede tener acceso A ese archivo Vamos a guardarlo Y de hecho También voy a crearle Aquí arriba Un comentario Para diferenciarlo Custom.css Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Vamos a refrescar Y por alguna razón No funciona Vamos a ver por qué Quizás no lo está leyendo O algo por el estilo Vamos a ver Si algo ha cambiado Custom.css.main.css El body debería tener color Y vamos a ver Por qué no está funcionando Main.css.main.css Vamos a ver en la consola Escribir derecho Ver código fuente de la página Bueno, no ver código fuente Sino Vamos a ir en Más herramientas Herramientas para desarrolladores En la consola Y no tenemos ningún error Vamos a ver por qué Aquí deberíamos ver El css.main.css Que extraño Deberíamos ver Un cambio de color Y de hecho No es que lo esté leyendo mal Sino es que Le he colocado un color Erróneo Le he colocado un color Blanco Y yo esperaba un color negro Voy a colocar el color negro Guardamos Vamos al navegador Refrescamos Y vamos a ver Si está leyendo El archivo css Pero este color No luce bastante bien No parece un color Diseñado Y nada por el estilo Entonces voy a ir A una página llamada Css.ui.gradients Y esta página Me da degradados En css Es decir Estos colores Que van cambiando De uno De un tono a otro Y lucen bastante bien De hecho el color Que he usado Para este ejemplo Es un color azul Si mal no me equivoco Vamos a ver por aquí Es un color Puedes escoger Cualquier color que gustes En realidad Yo voy a escoger uno Que ya había probado Creo que era skyline Creo que era el color Lo copiamos Get css Aquí en esta pestaña Aquí en esta pestaña Y me da el color De los estilos De css Le podemos dar click Aquí en este botón Que dice click Para copiar Vamos a Aquí en lugar De este background Vamos a reemplazarlo Pegando ese código Podemos ordenarlo un poco Y como ves Es el color Que me está dando O estos son las Líneas de código Que me está dando Esa página Y él aplica Un background Con un gradiente O una regla De gradiente De css Vamos a ir a la aplicación Refrescamos Y ahí está nuestro código Ahí está nuestra aplicación Con este color De nuevo La navegación Y el footer Lo vamos a cambiar luego Pero al menos por ahora Ya tenemos nuestra aplicación Funcionando ¿Y qué es lo que pasa Con todo esto? Si nosotros vamos a About También tiene el color ¿Por qué? Porque de nuevo Lo que estamos alterando Es una plantilla Que todas las vistas Están leyendo Es decir El main css Está siendo leído Por el main hs Y es por eso Que al ser leído De esta página Y al todas las páginas Utilizarlo como plantilla Pues tan solo Escribiendo una línea de código Todas las páginas Se ven afectadas Por este código Y es así como Hemos terminado Esta sección En la siguiente sección Nos vamos a enfocar En crear tareas En empezar a crear Nuestras tareas Nuestros formularios Para que el usuario Agregue una tarea Luego edite Elimine Y demás Muy bien En esta sección Vamos a enfocarnos En crear las rutas Relacionadas con las notas Las rutas Que nos van a permitir Poder obtener un formulario Poder agregar una nota Y enviar otra petición Al servidor Y no solamente Poder agregarlos También poder listar Todas las notas Eliminarlas Y actualizarlas Es decir Vamos a crear Todas las operaciones Relacionadas Con las notas Así que vamos a ir A nuestro código Y la ruta O el enrutador Encargado de todo eso Está en la carpeta routes En el archivo notes Entonces aquí es donde Vamos a crear todo eso Primero voy a empezar Creando una ruta Que me permita O le permite Al usuario Poder ver un formulario Para eso Voy a cambiar La ruta de aquí Notes O voy a agregar Otra aquí arriba Entonces voy a decir Router.get Cuando el usuario Ingrese a la ruta Notes Slash NewNode Pues yo quiero Que él vea Un formulario O también podría Colocarle de otro nombre Podría colocarle NotesAdd Por ejemplo Agregar notas Entonces cuando el usuario Visite esta ruta Desde el navegador Él va a obtener Un formulario Y nosotros vamos a manejarlo Con una función Para poder enviarle Ese formulario Vamos a decirle R.render Y vamos a enviarle Una vista Vamos a diseñar Un formulario Si recuerdas Aquí teníamos Varias carpetas Vamos a crear Una carpeta Relacionada Tan solo con las notas Esa carpeta Se va a llamar Notes Y aquí adentro Vamos a crear Un formulario Para que todo esto Tenga un poco más de sentido Nosotros vamos a ir Nombrando nuestros archivos De Handlebars De una manera Bastante descriptiva Por ejemplo Si voy a crear Un formulario Para agregar Nuevas notas Voy a llamar Ese archivo NewNote .hbs Puede tener Cualquier nombre Pero prefiero Colocar estos nombres Que describen Más o menos Que es lo que hace Cada archivo Entonces Desde el notes Voy a renderizar Ese archivo Le digo Entra a la carpeta Notes Y toma el archivo Llamado NewNote .hbs Bueno El .hbs También lo podemos obviar Porque de nuevo Estamos trabajando Con archivos de Handlebars Entonces Y ya lo hemos configurado Vamos a probarlo Vamos a ir al navegador Y vamos a visitar El localhost 3000 Slash NewNote Bueno Add en este caso Perdón Notes Slash Add Y como ven Tenemos una ventana en blanco Esta ventana en blanco En realidad Nosotros podemos reemplazarla ¿Por qué podemos reemplazarla? Con un formulario de verdad Vamos a ir en NewNote Y vamos a escribir aquí Una tarjeta Por suerte En Bootstrap Nosotros tenemos recuadros Y todo aquello Así que voy a colocar Todo Digamos El contenido Dentro de una tarjeta Voy a decirle Que voy a crear un div Con una clase card Y adentro Voy a crear otro div Con otra clase card body Y aquí adentro Voy a colocar el contenido Voy a colocar también Aparte del card body Un card header Entonces voy a decirle Crea un div Con una clase card header Y adentro Coloca un título Que diga NewNote Pero para que esto No ocupe todo El ancho posible Voy a colocarlo Dentro de alguna columna Y para eso Voy a cortarlo Por ahora Y voy a colocarlo Dentro de una columna D4 Colmd D4 Y también quisiera Que el contenido De esta tarjeta Este centrado Entonces voy a decirle MX-auto Y con esto Tengo este div Que se encarga De centrar la tarjeta También podría Ordenarlo un poco Pero con esto Va a funcionar Muy bien Dentro de este card body Vamos a colocar un formulario Vamos a colocar simplemente Un h3 Por ahora Que diga Form Dentro de un segundo Lo voy a reemplazar Vamos a verlo Como ven Estoy obteniendo Una tarjeta Que está centrada Luego va a ir Una navegación Luego un footer Quizás Pero aquí es donde Vamos a colocar Nuestro formulario Vamos a hacerlo Vamos a quitar este h3 Vamos a escribir Una etiqueta form Y en el action Voy a escribir Cuando un usuario Inserte los datos Aquí es donde voy a enviar La dirección de internet Pero aún el he creado Así que lo voy a dejar Simplemente con un slash Luego lo vamos a reemplazar En el formulario Vamos a diseñar Los inputs Que el usuario Va a tener disponible Para insertar Sus nuevas tareas El título de la tarea La descripción Y un botón Para que puedan verlo Entonces como quisiera Que todos esos inputs Estuvieran un poco Separados Voy a colocarlos Dentro de un form group Cada input Cada input Tendrá un placeholder Pero lo más importante De cada input Es una propiedad Llamada name Esa propiedad name Es la manera En la que el servidor Lo va a recibir Es decir Si aquí yo le coloco Por ejemplo Name title Y luego el usuario Escribe algo Dentro de este input El servidor Lo va a recibir Con una propiedad Llamada title Y el valor De lo que el usuario Ha escrito Luego lo vamos a ver Se va a hacer mucho Se va a hacer mucho Más sencillo de entender Pero ahora Por ahora Vamos a dejarlo Simplemente con el name title Ahora En esta clase Vamos a escribir Un form control Y vamos a agregarle También un placeholder Que diga title También podrías Escribirle cualquier texto Inserta tu título Escribe el título En este caso Vamos a hacerlo De esta manera Y como quisiera Que este input Apenas la página carga Estuviera Este atributo de focus Es decir Que el cursor Ya estuviera parpadeando En el input Pues voy a agregarle Una última propiedad Llamada autofocus Muy bien Con esto tenemos Un primer input De hecho podemos verlo Podemos guardarlo Si vamos al navegador Aquí está nuestro input Y como ves Apenas carga la página El cursor ya está En este input de aquí Muy bien Vamos a escribir uno más Otro form group más Vamos a decir Form group Ya adentro Vamos a escribir En este caso Ya no un input Sino un text area Ya que el text area Servirá para escribir La descripción Entonces vamos a escribirle El nombre del text area Como description Y vamos a quitarle Esto de aquí Estas columnas Porque voy a utilizar La clase form control Y esta se adecuda Al tamaño de pantalla Finalmente un placeholder Que diga description Y con esto Pues ya tenemos Nuestro formulario Vamos a probarlo Como ves Tenemos un input Para el título Y un text area Para la descripción Y como es un text area Eso también se puede Cambiar el tamaño Muy bien Finalmente Un botón Vamos a ir a nuestro Nuestro código Otro form group Para separarlo De los inputs anteriores Y adentro Un botón El botón tendrá Unas cuantas clases Una clase btn Una clase btn-primary Un color azul Y finalmente Una clase llamada Btn-blog Para que ocupe Todo el ancho disponible Y adentro Vamos a colocarle Un título O un texto Que diga guardar Y vamos a decirle Que este botón Es de tipo submit Para que cuando den un clic Ejecute el evento Del formulario ¿Qué es lo que era El formulario? Enviar una petición Al servidor Pero vamos a ver Cómo queda todo esto Vamos a De hecho Podríamos ordenarlo Un poco también Muy bien Vamos a ver cómo queda Vamos a ir al navegador Refrescamos Y así está quedando Nuestro formulario Para agregar Una nueva nota Ahora Lo que inserta aquí el usuario Es lo que nosotros Vamos a tratar de almacenar Pero cómo vamos a recibir Este dato Pues aquí tenemos La dirección de internet De nuevo A donde vamos a enviarlo Pero aún no tengo ninguna Así que voy a ir A mi archivo routes Y aquí voy a crear Una ruta específica Para recibir datos No para enviar nada Sino para recibir los datos Entonces voy a crear Otra ruta aquí Voy a quitar esto de aquí Voy a crear otra ruta Voy a decir Router Punto Post Es decir Cuando el formulario Me envía una petición Post Yo voy a tratar de recibirlo A una ruta llamada Notes Slash New Note Es decir Que el formulario Me tiene que enviar A esta ruta Para yo poder recibir los datos Entonces aquí Lo voy a decir Vas a enviar la petición A una ruta llamada New Bueno Notes Slash New Note Y a través de qué método Lo vas a enviar Lo vas a enviar A través de un método Post Y con esto Ya tenemos listo Nuestro formulario Del frontend Así de simple Ahora cuando el usuario Tipee algo En estos inputs Y le de al botón Enviar El formulario Vas a ver que lo tienes Que enviar esos datos A esta ruta A través del método Post Y es por eso Que ahora tengo que Enfocarme en el servidor Recibir a través del método Post Esa ruta Porque voy a recibir datos Entonces aquí voy a decir Voy a manejar esos datos A través de una función Para recibirlos Y al recibirlos En realidad Tengo que Empezar a Digamos Mostrar esos datos Para ver si los estoy recibiendo Entonces voy a colocar Un console.log por ahora Que diga RequestBody A través de este RequestBody Que es una propiedad Que me está dando La propia función Estoy recibiendo los datos Y luego cuando los reciba Voy a enviarle una respuesta Al navegador Que diga Ok Por ahora Simplemente Para ver algo Y que no se quede procesando Muy bien Vamos a probarlo Vamos a ir al navegador Vamos a escribir Como título Por ejemplo Hacer tarea Hacer la tarea Do homework Y vamos a colocar Como texto Por ejemplo No lo se I have to do my homework Y vamos a guardarlo Observa que al guardarlo Ha pasado algo En realidad No ha leído La petición post Porque aquí arriba Estamos viendo Que lo ha colocado A través de una petición get Lo ha colocado Como consultas O como queries Del enrutador Entonces vamos a ver Quizás hemos olvidado Hacer algo O algo por el estilo Vamos a ver Action notes Quizás también Puede haber pasado Que no lo haya refrescado Vamos a probarlo A ver Código fuente de la página Ahora si Está con el método post Vamos a probarlo Una vez más Vamos a decir Do homework Y vamos a escribir Cualquier cosa De la descripción Guardamos Y ahora si No lo había refrescado Simplemente Como no lo había refrescado No estaba leyendo La ruta nueva Que le había dado Muy bien Entonces aquí vemos El mensaje ok Eso significa Que el servidor Lo ha recibido Pero yo había colocado Esto para ver Por consola Lo que el usuario Me estaba enviando Y aquí están los datos Observa que aquí está El título Y la descripción Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente guardarlo En la base de datos Y si observas Es un objeto de javascript Porque tiene llaves Y adentro tiene propiedades Cada uno de los datos Que me está enviando El usuario Es una propiedad Entonces en javascript Nosotros podemos En las últimas versiones Tenemos una característica De hacer destructuring Es decir Poder sacar Cada propiedad Por separado En una constante O variable A partir de un objeto Me explico Nosotros tenemos Request.body Que es un objeto Si nosotros queremos El título Desde request.body Nosotros le vamos a decir Entre llaves De ese objeto Tan solo quiero El título Wow El autocompletado No me ayuda Tan solo quiero el título El title Ay dios El title Lo pueden cancelar Con el escape Solo que no estoy acostumbrado A hacerlo aquí En Visual Studio Muy bien El title Y también quiero El description Desde el request.body Pero que serán Variables Serán constantes Yo quiero que sean constantes Entonces le voy a colocar Cons En otras palabras Estoy obteniendo Desde el request.body El título Y la descripción Como constantes Y al obtenerlos Pues ahora yo puedo guardarlos También podría mostrarlos Por consola Pero ya lo hemos visto Entonces Lo que estoy haciendo aquí Es simplemente obteniendo El título Y la descripción Por separado Entonces ya luego Yo puedo obtener Simplemente el título Puedo utilizarlo Etc Por ahora lo voy a validar Hay muchas formas de validarlo Hay un módulo de Express Llamado Express Validator Pero en este caso Vamos a probar Utilizando nuestro propio código Para entender Cómo estamos haciendo las cosas Vamos a crear una constante Llamada Errors Esto es bastante típico Cuando se quiere probar Este concepto De enviar mensajes de errores Entonces vamos a crear Un arreglo En donde vamos a colocar Los mensajes de errores En caso existan Y vamos a A continuación A validar los campos Vamos a decir Si no hay un título Es decir Si lo que me está enviando El usuario No hay un título O está vacío Pues vamos a Insertar en este arreglo De errors Un nuevo mensaje Un nuevo objeto Que tendrá una propiedad Llamada texto Y tendrá como valor Por favor Inserte O escriba Un título Y con esto Le estamos enviando Un mensaje Al usuario Obviamente A uno lo estamos pintando Pero tan solo Lo estamos enviando Pero también puede pasar Otra cosa Puede pasar Que el usuario No me envíe Tampoco una descripción Entonces le voy a decir A este arreglo De errores Voy a insertarle Un nuevo mensaje Que sea Por ejemplo Por favor Escriba Una descripción Y con esto Ya tenemos Nuestros dos errores Validados Con esto Ya estamos Digamos Guardando Los mensajes Que vamos a enviarle Al usuario Pero aún no sabemos Que es lo que Le vamos a enviar Quizás le enviamos Tan solo un mensaje O quizás le renderizamos Toda la vista De nuevo Y es lo que voy a hacer Aquí voy a decir Si el arreglo De errores El arreglo De errores Es mayor a cero Significa que Hay errores Bueno Errors.length Para conseguir La longitud de los errores Si la longitud de los errores Es mayor a cero Es decir Hay algún error Pues voy a renderizar Res.render Voy a renderizar De las vistas Las notas De nuevo El formulario NewNode Recuerda que La vista NewNode Es el mismo formulario Entonces voy a renderizarlo De nuevo Pero le voy a pasar Ahora Los errores A través de este objeto Le digo Lo que le voy a pasar A esa vista Le voy a pasar Los errores ¿Para qué le voy a pasar Los errores? Para que los pueda Mostrar En la vista También Es decir A diferencia De que Tan solo Mostramos Por ejemplo Vamos a esta ruta A diferencia De tan solo Mostrar el formulario Arriba le puedo mostrar Mensajes de alerta Por ejemplo Por eso Lo estoy renderizando De nuevo A esa vista Además de esto Quisiera que El usuario No vuelva a tipear El título Y la descripción Entonces voy a pasarle También el título Y la descripción Así de simple Y con esto Lo que estamos haciendo Es que si hay algún error Vamos a volver a mostrarle Los campos Que he insertado mal Y algunos mensajes De errores Vamos a probarlo Y en caso contrario Pues que envíe Este mensaje De ok Vamos a probarlo Con el formulario Va a funcionar Podríamos Obtener de nuevo La vista Pero no estoy mostrando Los errores No los estoy renderizando Como podría mostrar Los errores Nosotros podemos Colocar arriba De este formulario Por ejemplo Algunas alertas De bootstrap Y de hecho Lo vamos a hacer Vamos a ir a la página Oficial de bootstrap Llamada Getbootstrap.com Y en su página Vamos a obtener Algún componente Para las alertas Para estos mensajes Que son bastante llamativos Vamos a ir a la sección Components Y por aquí Hay un componente Llamado alerts O alerts En realidad Y en español Alertas Son mensajes Como ves Son recuadros Con colores En este caso Yo voy a utilizar Uno que tiene Un símbolo de cierre Es decir Una X Que permite cerrar El mensaje Cuando yo doy un clic Se va Esto es lo que quiero Así que voy a copiarlo Y para Nosotros utilizar Esto de aquí Simplemente lo copiamos Vamos a nuestro código Nuestro código De Visual Studio Code Y arriba del formulario Vamos a empezar a hacer Una validación Como estamos recibiendo datos Voy a utilizar Handlebars O la sintaxis de Handlebars Para comprobar Los datos que estoy recibiendo Me explico Voy a utilizar Doble llave Este sintaxis de Handlebars Y le voy a decir If Un if cualquiera Si existe Esta variable llamada Error Que me está enviando El Digamos El backend Pues voy a pintar algo Y si te pones a pensar En realidad Los mensajes No se llaman Error en singular Sino errors En plural Entonces nosotros Voy a hacer aquí Una validación De todos esos arreglos Voy a decir Errors Si existe errores Pues vamos a pintarlos Aquí adentro Y por cada error Por cada mensaje de error Que yo tenga Pues voy a tratar De recorrerlos Otra forma En lugar de tan solo Validarlos con if Es también utilizar If If es como Un for if Entonces es como Al mismo tiempo Esto hace como Una especie de validación Y lo recorre Si existe Esto es como decirle Si existe un error Empieza a recorrer Ese arreglo de errores Y por cada recorrido Pues me vas a generar Una plantilla De una alerta Es decir Me vas a generar Una alerta De bootstrap Y vamos a cambiarle Algunas cosas A esta alerta No quisiera que sea De color amarillo Sino color rojo Danger Ya que es un error Y este texto de ejemplo Vamos a quitarlo Y arriba del botón Simplemente vamos a escribir Un texto Entonces Con esto Estoy mostrando los errores Vamos a comprobarlo Vamos a guardarlo Vamos a ir aquí En nuestro navegador A nuestra aplicación Y vamos a Hacer una prueba Vamos a refrescar de nuevo Localhost 3000 Notes add Muy bien Vamos a enviarlo así Sin nada Enviamos Y tengo dos errores Como ves Por favor inserte un título Por favor inserte una descripción Pero pasa algo Si yo doy un clic en los X No funciona ¿Por qué? Porque a este momento Tan solo he agregado El bootstrap CSS No he agregado El bootstrap JavaScript Vamos a revisarlo Vamos a ir en Layouts Main Y aquí tan solo tenemos El CSS De bootstrap Para que bootstrap funcione Completamente Necesitamos también Los JavaScript Y no hay ningún problema Vamos a ir a la documentación De nuevo Y en su sección Quick start O la manera De obtener Bootstrap Nosotros habíamos copiado Tan solo este enlace Nos falta Estos JavaScript De aquí Ya que para cerrar Esa ventana Él utiliza JavaScript Y utiliza Algunas bibliotecas Copiamos Esos tres enlaces Vamos a nuestra aplicación Debajo del footer Aquí vamos a escribir Por ejemplo Un comentario Que diga Script Y debajo Vamos a pegar Esos enlaces Muy bien Con esto Ya tenemos Nuestro Nuestro código De bootstrap Completo Vamos a revisarlo Vamos a refrescar La vista Vamos a visitar Nuevamente New Notes Bueno Notes Se llamaba Add La ruta Muy bien Vamos a Mandar sin nada Este formulario Enviamos Y no hay ningún título Y ahora si presiona Las X Se va al primero Se va al segundo Muy bien Entonces ya estamos Validando este campo Pero no solamente Quisiera dejarlo aquí Quisiera agregar El dato Quisiera guardarlo En la base de datos ¿Cómo puedo hacer eso? De una manera muy sencilla Vamos a ir aquí En nuestro código En New Notes Bueno En Notes En la ruta New Notes Y aquí vamos a En lugar de enviar Un ok Cuando se insertan Los datos O supuestamente Todo vaya bien Pues voy a Almacenarlo En la base de datos ¿Cómo puedo almacenarlo? Bueno Primero tengo que crear Un modelo de datos Y para eso Tenemos esta carpeta Llamada Models En Models Nosotros vamos a definir Cómo van a lucir Los datos Y a partir de Cómo van a lucir Nosotros podemos Empezar a insertar Datos allí Vamos a ver Vamos a crear Un archivo llamado Users Bueno no users Notes O en plural Note Con la letra mayúscula Ya que estamos hablando De un modelo de datos Note.js Con mayúscula Lo que vamos a hacer aquí Es utilizar Mongoose nuevamente Vamos a requerirlo Pero ya no vamos a requerir Mongoose Para poder conectarnos A la base de datos Eso ya lo hemos hecho Vamos a requerir Mongoose Porque también sirve Para crear esquemas de datos Entonces voy a decirle Desde Mongoose Quiero Tan solo el esquema El esquema de datos Y voy a guardarlo En una constante Para poder utilizarlo De hecho he escrito Malcoms Ahora sí Para poder utilizarlo Entonces a continuación Voy a decir New schema New schema Lo que voy a hacer aquí Es definir Cómo van a lucir Mis notas Qué propiedades van a tener Y mis notas van a tener Tan solo cuatro datos Un título Que será de tipo stream También será requerido Ya que no quiero Que esté vacío Entonces voy a decir Requerido en true También tendrán Una descripción Mis notas Description Que también será De tipo string Será requerido En true Y con esto Bastaría Pero también puedo agregar Otras cosas Como por ejemplo La fecha Qué fecha van a tener La fecha de creación En qué fecha Se han creado Estas notas Voy a decirle El tipo Date Bueno Type date Y también podemos agregarle Una propiedad por defecto Ya que nosotros No necesitamos Colocarle la fecha actual Para guardarlo Esto lo puede generar Automáticamente Es decir Le podemos dar un valor Por defecto Si no le pasamos Ningún dato Y para eso Utilizamos esta propiedad Llamada default Y le decimos Date.now Es decir Si yo creo Una nueva tarea Con un título Y una descripción Y no le doy la fecha El automáticamente Le va a colocar La fecha actual En la que está siendo creado De esta manera Tan solo le vamos a pasar Un título y una descripción Y esta propiedad Será agregada Automáticamente Ahora con esto Va a funcionar Pero necesito guardarlo En una constante O variable Entonces le voy a decir Node.schema ¿Por qué no necesito guardar Este esquema? Porque este esquema Es tan solo para decirle A Mongoose A MongoDB Cómo van a lucir Mis datos Aún no sabe Cómo crear el modelo Entonces voy a decir aquí Module.export Para utilizar este modelo De datos En otras partes De mi aplicación Y voy a utilizar Desde Mongoose El modelo Al utilizar el modelo Necesito dos parámetros Uno La nota Y el esquema El esquema ya lo tengo Se está en Node.schema Pero el nombre Le voy a dar Node.schema Entonces con esto Ya tengo un dato Que puede ser Utilizado Para yo poder almacenar Una nueva nota Actualizarla Etc Vamos a probarlo Vamos a requerir Este modelo de datos ¿En dónde estoy ahora? Estoy en el archivo Node.schema Pero de las rutas Como estoy aquí adentro Tengo que subir un nivel Y entrar a la carpeta Models Y tomar este archivo Y es lo que voy a hacer Voy a escribir aquí arriba Voy a escribir aquí arriba Requiero Desde subir un nivel Entro a la carpeta Models Y tomo el archivo Node Al tomar este Modelo de datos Voy a guardarlo En una constante Llamada Node Y gracias a este Node Yo voy a poder Decir Node Quiero insertar Un nuevo dato Save Quiero actualizar Un nuevo dato Update Quiero eliminar Un nuevo dato Punto delete Y así Entonces gracias a este Node Yo voy a utilizar Sus métodos Para poder guardar datos Generar un nuevo dato Etc Y es lo que quiero hacer aquí Quiero crear un nuevo dato En este caso Entonces para crearlo Simplemente voy a tener que Instanciar Esa Esa constante Porque en realidad Esa constante Es una clase Es lo que no te he dicho Al crear un esquema Estamos creando como Una especie de clase Y eso es lo que tenemos Que instanciar Aquí dentro Para crear un nuevo dato Entonces le digo New Node Dentro de El else Voy a decir New Node Y con esto Estoy creando Un nuevo dato Pero recuerda Que quiero pasarle El título Y la descripción Entonces voy a colocarle Entre llaves El título El title Y el description Con esto Con esto ya tengo Una nota nueva Y puedo almacenarla En una constante Llamada New Node Muy bien Entonces este New Node Es mi tarea nueva O mi nota nueva Y vamos a verlo Por consola Para ver de que se trata Console.log New Node Y vamos a seguir Y vamos a seguir respondiendo Y vamos a seguir respondiendo Por ahora El ok Pero dentro de algunos segundos Vamos a guardarlo Vamos a probarlo New Node Vamos a visitar de nuevo Notes Ad Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a insertar una tarea nueva Llamada Por ejemplo Do Homework Y cualquier descripción Guardamos Ok El servidor lo ha recibido Y vemos por consola Si puedes ver por aquí Un objeto Está el título Y la descripción Que le he dado De mi tarea O mi nota Pero Adicional a esto Hay una fecha En formato timestamp Y que Automáticamente Se ha generado Adicional a esto También hay un ID Por defecto MongoDB También crea ese ID Entonces Tan solo instanciando La clase Y pasándole los datos El ha creado un nuevo dato Para guardar en MongoDB Ojo Esto de aquí No está almacenado En la base de datos aún Tenemos que empezar A guardarlo Y para hacerlo Es muy sencillo Simplemente vamos a ejecutar Un método llamado Save Entonces vamos a ir aquí En Console.log New Node Vamos a quitarlo Y vamos a decir New Node .save Y con esto Se va a guardar Pero Nosotros tenemos Un asunto aquí Cuando estamos guardando O estamos Digamos Operando Con una base de datos Nosotros no sabemos En que momento Va a terminar La operación De la base de datos Y esto es muy importante En Node Porque Node Está enfocado En ser asíncrono En ejecutar tareas O ir ejecutando Muchas tareas A medida que Otros procesos Terminan Me explico Este New Node.save Lo que está haciendo Es guardar El dato dentro De MongoDB Y MongoDB Va a tomar Algunos segundos Y como yo no quiero Que mi servidor Se mantenga Esperando A que todo esto termine Ya que mi servidor Tiene que hacer otras cosas Como escuchar otras peticiones De otros usuarios Pues voy a decirle Que esta es una petición Asíncrona Y le voy a decir aquí Un punto den Para que luego Cuando termine Poder hacer algo Pero en las últimas Versiones de Javascript Y esto es lo más importante Tenemos una acción Un poco más Sencilla De escribir este código Simplemente agregando A la función inicial Al post La palabra clave Async Esta palabra clave Le dice a la función Que aquí adentro Habrán procesos Asíncronos Entonces yo Para identificar Esos procesos Asíncronos Simplemente le agrego Una palabra clave A ese proceso En este caso El guardar una tarea Dentro de la base de datos Es un proceso Asíncrono Entonces voy a decirle Await Y con esto Ahora mi código Sabe Ok Esto de aquí Va a tomar algún Tiempo de ejecución Cuando termine Puedes continuar Con el resto De código Que esté debajo Entonces cuando esté Terminado El proceso de guardar Pues aquí debajo Voy a En lugar de enviar Un ok Voy a redireccionarlo A otra vista Voy a redireccionarlo A una vista Que aún no he creado Pero se va a llamar Slash notes ¿Qué hará esta vista? Bueno ya la había creado Si aquí está Pero aún no hace nada No consulta la base de datos Ni nada ¿Qué es lo que hace esta vista? O esta ruta Cuando termine de guardarlo Yo lo voy a redireccionar A esta otra ruta ¿Por qué esta otra ruta? Porque aquí Esa ruta será encargada De consultar todos los datos Desde la base de datos Entonces cuando guarde Un nuevo dato Luego se mostrará Al usuario esta vista Con la lista De los datos guardados Dentro de la base de datos Vamos a guardarlo Y vamos a probarlo Vamos a ir al navegador Vamos a ir al localhost Localhost 3000 Notes Slash Add Y vamos a insertar Un nuevo dato Vamos a insertar Un dato Por ejemplo Tengo que crear Un sitio web Esa es una nota Y vamos a insertar Cualquier descripción Guardamos Y me ha redireccionado Como ves Al localhost 3000 Slash Notes Y vemos un texto Porque eso es lo que hace Esa ruta Pero lo vamos a cambiar Obviamente ¿Cómo podemos comprobar Si se ha insertado El dato correctamente? Pues simplemente Abrimos un terminal Y nos conectamos A Mongo MongoDB ya está Inicializado Simplemente vamos a ejecutar Su cliente llamado Mongo Vamos a insertar Un enter O vamos a presionar Enter Y vamos a escribir El nombre de nuestra base de datos ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama NotesDB-App Vamos a decir Use Notes-DB-App Me dice He cambiado Esa base de datos Voy a decir Show Collections Dice Hay una colección llamada Notes Vamos a decir DB.notes.find Para buscar todos los datos Y como yo quiero que lo buscan bien Pues voy a darle una opción más Llamada Pretty Un método más Damos un enter Y aquí están los datos Que están almacenados Dentro de la base de datos Como ves aquí está Justo el dato que habíamos visto por pantalla Solo que ahora está almacenado Entonces lo que podemos hacer A partir de aquí Es consultarlos Vamos a ir en esta ruta Y vamos a empezar a quitar Este texto de aquí Porque voy a empezar a consultarlo Desde la base de datos Entonces Para consultarles es muy sencillo Tenemos ya el modelo Node Que nos permite operar Con la base de datos Este es el esquema Entonces yo le digo De las notas que tengo En la base de datos Quiero buscar Todas las bases Todos los datos Que estén allí Dentro de esta colección Desde la colección Notes Quiero buscar todos los datos Y aquí podría darle otro parámetro Un poco más Descriptivo Por ejemplo Todos los títulos Que coincidan con tal O todas las descripciones Que coincidan con tal Pero en este caso Quiero todos los datos Es por eso que no le paso Ningún parámetro Y si te pones a pensar un poco El buscar datos Desde la base de datos También es un proceso asíncrono Entonces vamos a repetir el proceso Vamos a escribir aquí En la función Async Y aquí vamos a decirle Ey, esto es un proceso asíncrono Await Muy bien Entonces con esto Ya estamos diciendo la Node Este es un proceso Que va a tomar algo de tiempo Y una vez Cuando termine la consulta Pues él me va a devolver Los datos Y voy a almacenarlos En una constante llamada Node Una vez los almacene Pues voy a poder retornarlos A una vista Porque estos son los datos Estas son las notas De la base de datos Entonces voy a renderizar Voy a decir Res.render Una nueva vista Voy a ir a mi carpeta Views Y aquí en la carpeta llamada Notes Tan solo tenemos una Voy a crear otra vista Que sea para nosotros poder Empezar a listar Todas las notas Que tenemos dentro De la base de datos A esta vista La voy a llamar Vamos a colocar Una nueva nota Un nuevo archivo Vamos a llamarlo AllNotes .hbs Esta vista llamada AllNotes Va a listar todas las notas Entonces voy a decirle Renderiza desde la carpeta Notes El archivo llamado AllNotes Y pásale los datos Pásale los datos De las notas Y para eso voy a utilizar Un objeto Y como ves Esto es exactamente igual Como habíamos hecho Con el proceso este De poder retornar De nuevo errores O algo por el estilo Le estoy pasando En este caso Cuando visite esta ruta Consulto la base de datos Y le estoy pasando La vista Con las notas De la base de datos Y vamos a probarlo Vamos a guardarlo Vamos a ir a la terminal De mi servidor Como ves no tengo ningún error Vamos a ir a las rutas Notes Y vamos a refrescar Como ves Está obteniendo una vista Porque vemos el color Y demás Pero no hay nada ¿Por qué? Porque AllNotes No tiene nada aún Entonces vamos a Tratar de pintar Por pantalla las notas Para hacer eso Voy a crear aquí Dentro de AllNotes Una fila De Bootstrap ¿Por qué voy a crear una fila? Porque dentro de esta fila Voy a crear múltiples Tarjetas Y estas tarjetas Van a estar dentro de columnas Para poder ir colocando Múltiples notas Entonces Si las notas En realidad Desde la base de datos Son un arreglo De hecho si vamos a Las Notes Estas notas que estamos obteniendo Es un arreglo Entonces al igual que los errores Vamos a recorrerlo Con un Each Vamos a decir Each Notes Para todas las notas Para el arreglo de notas Voy a empezar A recorrerlos Y voy a generar Columnas De 3 De Bootstrap ¿Por qué múltiples Columnas de 3? Porque cada tarjeta Va a ocupar Una columna de 3 Dentro de esta fila Entonces aquí voy a colocar Una tarjeta Adentro voy a colocar Un CardBody Y adentro voy a colocar Un título Un H4 Este título O este H4 Tendrá una clase llamada Card-Title Para poder identificarlo Y aquí adentro De este título Voy a colocar Tanto el valor Del título Que me está pasando La tarjeta Me explico Este Note De aquí O este All Notes Al momento de Retornar estas notas Yo puedo Al momento de recorrerlo Acceder directamente A cada una de sus propiedades Por ejemplo Al título No solamente al título Obviamente También puedo acceder A la descripción Escribo una etiqueta P Y le digo Description De hecho Es dentro de estas doble llaves Y vamos a probarlo Vamos a ir ahora A slash notes Refrescamos Y tengo una tarjeta ¿Por qué tengo una tarjeta? Porque esta está generada Desde la base de datos Y aquí yo estoy recorriendo Los datos de la base de datos Y estoy generando tarjetas Vamos a probar Creando una más Vamos a decir Notes Add Y vamos a crear una tarea más Vamos a colocar algo Un poco más notorio Vamos a escribir Por ejemplo Tengo que aprender a programar Y vamos a escribir aquí En Java por ejemplo Guardamos Y como ves Tengo una nota más Tengo que aprender a programar En Java Pero aquí pasa algo Como ves La última nota Está apareciendo Al lado de la derecha Nosotros también podemos Cambiar el orden Para hacer esto Sería una consulta Desde el backend ¿Por qué? Porque al momento de retornar los datos Al momento que estoy obteniendo Los datos aquí en este find Yo puedo Digamos Aplicar una función de sort Para que se ordenen De determinada manera Vamos a decir aquí Punto sort Y le voy a dar La manera en la que yo quiero Que se ordenen Le voy a decir Ordenate por fecha de creación De manera descendente Es decir De mayor a menor Vamos a guardarlo Vamos a refrescar Y como ves Ha cambiado el orden La última tarjeta agregada O la última tarea agregada O la última nota agregada Viene primero Ya que Está ordenada desde arriba Hacia abajo Y lo mismo cuando cree Cualquier otra nota Vamos a ir Notes Lash add New note New description Esta es nuestra última tarea O nuestra última nota Y como ves Está al inicio Y así hasta el último Muy bien Entonces ya estamos Recorriendo nuestras notas Pero vamos a hacer Que luzcan un poco mejor Porque no luce muy bien La tarjeta Entonces vamos a terminarla Para que Se vea bien Y sobre todo Para que luego No tendremos que volver Aquí a cambiar cosas Aquí en el título Y en la descripción Vamos a añadir dos cosas Primero El título Luego yo voy a tener aquí Una especie de icono Aquí al lado En donde me va a mostrar Un lápiz Que me va a permitir editarlo Entonces aquí voy a colocar A través de una biblioteca Llamada PhoneAwesome PhoneAwesome.com PhoneAwesome.com Es una página En donde nosotros Podemos obtener Una biblioteca Para iconos Hay muchas Muchas bibliotecas Gratuitas Otras de pago PhoneAwesome Tiene las dos partes Es gratuita Y de pago al mismo tiempo Nosotros vamos a utilizar La gratuita Obviamente Entonces vamos a ir aquí En How to use Y aquí tenemos una CDN Para agregarla Al igual que lo hicimos Con Bootstrap Vamos a ir a nuestro Editor Vamos a ir al Layouts Bueno Layouts MainHVS Y aquí vamos a escribir Arriba de CustomCSS PhoneAwesome ¿Por qué aquí arriba? Porque nosotros Luego quizás Vamos a querer alterar Nuestro código original Entonces Es mucho mejor Colocar todos los códigos Que son externos A nuestra aplicación Y luego al último Nuestro código customizado Para que altere el resto Muy bien Entonces aquí está PhoneAwesome Lo he copiado y pegado Simplemente ¿Qué me permite ahora esto? Me permite poder obtener Iconos Por ejemplo Aquí al lado del título Voy a colocar un icono nuevo Voy a colocar aquí Una etiqueta I Pero quisiera que esté dentro De una etiqueta A Entonces voy a crear Primero la etiqueta A Y por ahora voy a colocarle Un simple Un simple numeral Y aquí adentro Voy a colocar una etiqueta I Y tendrá una clase Llamada PhoneAwesome FAS PhoneAwesome Edit Esto es para colocar un lápiz Vamos a verlo La aplicación Refrescamos Y como ves ahora Todas nuestras tarjetas Tienen este icono Que por ahora no nos envía A ningún lado Pero lo que vamos a hacer Es colocarlo alineado ¿Cómo lo colocamos alineado? Agregando clases de CSS Al cart title Al h4 Le vamos a agregar Las clases DisplayFlex Justify Content ContentBetween En realidad ContentBetween Y luego vamos a agregarle La última clase Llamada AllineItemsCenter Vamos a abordarlo Vamos a refrescar Y como ves Se van justo al lado Muy bien Entonces con esto Tenemos nuestra tarjeta Para poder editar Pero luego también Voy a querer eliminar Entonces vamos a crear Aquí debajo del description Un botón Este botón Tendrá una clase Llamada BTN BTN Danger Y luego BTN Block Para que ocupe todo el ancho Y será un botón Bastante pequeño BTN Y adentro vamos a agregar El texto Delete Simplemente Guardamos Vamos a refrescar Y como ves Ahora todas nuestras tarjetas Tienen estos botones Para eliminar Tampoco hace nada aún Pero luego vamos a poder Hacer muchas más cosas Ahora Pasa algo ¿Qué pasa si En mi base de datos No hay datos? Es decir No hay notas aún Podrían mostrar también Una tarjeta Entonces aquí Al igual de este Digamos esta validación De Handelbars O esta sintaxis De Handelbars En lugar de recorrer las notas Podríamos hacer como una especie De else Es decir Si existen las notas Recórrelas Caso contrario Vamos a escribir aquí Un sintaxis de Handelbars Vamos a decir Caso contrario A través de un else Si no existen notas Si no hay nada que recorrer Pues crea una tarjeta Y esta tarjeta Vamos a darle una clase Que esté centrada Que sea MXAuto Y adentro Vamos a colocar Un CarBody Y adentro De este CarBody Vamos a colocar Un texto Que diga Pues No lo sé Inserta una nueva tarea O algo por el estilo En realidad Todo esto Lo estamos haciendo Simplemente Para que el usuario Se entere Que tiene que ingresar algo Entonces vamos a colocar Una etiqueta P Que diga por ejemplo Bueno Con una clase lead Para que se resalte Y vamos a decirle No hay notas Aún Muy bien Entonces con esto El usuario va a saber Pero yo voy a redireccionarlo A el formulario Que agrega notas Entonces voy a decirle Una etiqueta A Y le voy a decir Esta etiqueta A Te va a redireccionar Al slash notes Slash add Si recuerdan Esa ruta Es para poder Enviarlo al formulario Y también voy a agregar Una clase a este enlace Que él busca como un botón Btn Btn Success Guión Bueno Btn Guión Blog Para que ocupe todo el ancho Y finalmente vamos a colocar Un texto que diga Crea una Entonces este mensaje Le va a mostrar lo siguiente Le voy a decir No hay notas aún Crea una Así de simple Vamos a guardarlo Vamos a ir al navegador Refrescamos Y como ves No aparece ese mensaje ¿Por qué? Porque hay mensajes que mostrar Entonces los está recorriendo Directamente Pero vamos a eliminarlos ¿Cómo los eliminamos? Vamos a ir a MongoDB Y vamos a decir DB Punto Bueno ¿Cómo se llama la base de datos? Show collections Vamos a ver Podemos eliminar Simplemente la colección Es decir DB.notes.drop Creo que es drop collection Vamos a ejecutarlo Y si da true Pues se elimina Bueno Más fácil Eliminamos la base de datos Vamos a decir DB. Vamos a DB.drop database Creo que es Ok Me ha dicho La base de datos Notes DB app Ahora Con ok 1 Eso significa que ha sido eliminada He eliminado la base de datos directamente ¿Por qué he eliminado la base de datos? Porque cada vez que inserte un nuevo dato Se va a generar nuevamente Así que no hay ningún problema Vamos a refrescar aquí El snatch notes Localhost 3000 notes Y como ven Como ya no hay base de datos Obviamente tampoco hay colecciones Entonces como ya no están los datos Me muestra este mensaje que dice No hay notas aún Crea una Vamos a crear una Vamos a escribir aquí De nuevo Tengo que crear un sitio web I have to create a website Y finalmente aquí cualquier texto Guardamos Y de nuevo Allí está funcionando Luego vamos a eliminar Y todo eso Pero ya está funcionando Nuestra vista para las notas Muy bien ¿Qué falta ahora? Pues voy a agregar las funciones De poder editar y eliminar Vamos a continuar con el editar Que es lo más sencillo Vamos a ir aquí Bueno lo más sencillo no Lo más trabajoso en realidad Eso es simple entenderlo Pero requiere algo de líneas de código Entonces vamos a ir aquí En las rutas Y así como tenemos las rutas Para recorrer todos estos Estos datos O estas notas Pues vamos a crear una Para editarlos Vamos a decir Router Aquí router En minúscula Router.get Cuando me piden la ruta Slash notes Slash edit Pues voy a enviarle un formulario Pero si te pones a pensar un poco ¿Cómo podemos editar múltiples tareas? Cada vez que de un clic aquí En este icono de editar Lo voy a redireccionar A una ruta llamada Slash notes Slash edit Slash el ID De esta tarea Para saber que voy a estar editando Tan solo esta tarea Específicamente Entonces ¿Cómo puedo obtener el ID? No hay ningún problema Nosotros cuando Estamos obteniendo Esta tarjeta Con sus datos También estamos obteniendo el ID Porque recuerda que Cuando guardamos un dato Nosotros estamos Guardando el título La descripción La fecha Y este es su guion ID Que es el ID De la tarea Específicamente Entonces Vamos a ir a La vista Llamada Main Bueno no main Sino all notes Y aquí vamos a empezar A mostrar por Bueno no mostrar por pantalla Sino simplemente Agregarle un enlace Ese ID ¿Y quién es el encargado De editar? Pues esta etiqueta A Aquí voy a decirle Vas a colocar como href El slash notes Slash edit Slash El ID Y es por eso que estoy colocando Las dobles llaves Para poder renderizar aquí Ese ID Que me está dando Las notas Vamos a guardarlo Y vamos a verlo Porque podemos verlo Vamos a refrescar Y observa aquí En esta parte de abajo Cuando posiciono mi cursor aquí Observa que hay una dirección Slash notes Slash edit Slash el ID De esta tarea Y luego Nosotros si creamos Una tarea nueva Vamos a escribir Una tarea llamada Testes Si nosotros posicionamos En el mismo icono Me está dando Slash notes Slash edit Slash el ID De esta tarea Específicamente Si posiciono aquí El ID De esta tarea Específicamente Entonces ya estoy Digamos Como creando rutas Para cada una de estas tareas Entonces voy a saber Entonces voy a saber A cual voy a editar Con esto Ahora si voy a decirle Aquí en estas rutas De get Cuando te pidan La ruta Slash notes Slash edit Slash El ID De la nota Específicamente Pues vamos a hacer algo Que es lo que vamos a hacer Tomar los nuevos datos Pero en este caso Cuando el usuario De un clic En algunos de estos iconos Yo voy a renderizar Un nuevo formulario Para que inserte Los nuevos datos Entonces voy a hacer aquí Un request Y un res Y voy a Escribir aquí Una función Que diga Res.render Bueno voy a escribirlo bien Res.render Y voy a renderizar Una vista Una vista que aún no existe Pero que se va a llamar Vamos a escribir Un nuevo archivo Llamado Edit Note .hbs Muy bien Entonces ese se le ha Encargado de poder eliminar Voy a decirle Dentro de la carpeta notes Toma el archivo Edit Note Y ahora Que es lo que voy a enviar Aquí dentro de este formulario Si el usuario Tiene que editar algo El tiene que saber La diferencia De lo que ha guardado Con lo nuevo Que quiere cambiar Entonces vamos a pasarle aquí Una Los datos De la nota específicamente Es decir Si da un clic aquí Yo quiero enviarle un formulario Con estos datos Para que el vea Los datos que ha escrito mal Etcétera O los que quiere cambiar Entonces yo le voy a pasar la nota Pero para eso Tengo que obtenerla Pero no hay ningún problema Como estoy obteniendo el ID Puedo consultar la base de datos Para traerme los datos Y luego pasárselo a este formulario Vamos a hacer esto Vamos a decir Primero Desde el request Bueno Request.parents.id O voy a hacerlo todo Desde una sola línea de código Vamos a decir Node.find Quiero buscar un dato Pero lo quiero buscar por ID Find by ID Adentro de este ID Voy a pasarte El request.parents.id Lo que estoy haciendo aquí Es pasarle el ID Que me está enviando el usuario Es decir Cuando dé un clic aquí Estoy obteniendo un ID Este ID de aquí Eso es lo que le estoy pasando aquí Ya que de esa manera Lo puedo obtener Y esto es una consulta De la base de datos Es también código asíncrono Entonces le digo await Y aquí arriba Necesita de async Para decir que aquí adentro Vamos a utilizar código asíncrono Una vez haga la consulta Me va a devolver La nota Entonces voy a guardarle Una constante llamada Node Cuando me devuelva la nota Lo voy a enviar A este formulario Voy a decir una coma Y voy a pasarle esa nota Muy bien Entonces con eso Le estoy pasando los datos Pero vamos a probarlo Para verlo Vamos a ver si todo funciona tal cual Y para ver si funciona Vamos a tener que crear esa vista En edit note Vamos a editar O vamos a crear un formulario Que nos muestre los datos Entonces vamos a escribir aquí Un row O también podríamos simplemente Escribir una columna Entonces vamos a Vamos a hacerlo más sencillo Vamos a escribir Call MD4 Y vamos a escribirle también Que esté centrado MX-auto Y aquí adentro una tarjeta Vamos a escribir un card Este card Vamos a colocar aquí Un card-body Y también un card-header Entonces voy a decir Card-header Para tener un título De la tarjeta Muy bien Aquí adentro de la tarjeta Voy a colocar un título H3 Que diga Editar nota Edit note Y aquí en el card-body Voy a crear otro formulario Este formulario Me va a enviar A otra ruta Que por ahora no lo voy a colocar Pero voy a estilizar Los inputs Que va a poder ver el usuario Para poder cambiar la nota Para poder editarla Entonces aquí en el formulario Voy a colocar lo siguiente Un input Y voy a decir De tipo texto Y para que esto esté separado Voy a colocarlo también Dentro de un form group Muy bien Dentro de este input Voy a escribir Por ejemplo Alguna clase de bootstrap Llamada form control Pero lo más importante De este input Es el name Entonces voy a escribir El name Llamado title Adicional a esto También voy a colocarle Un placeholder Por si acaso Que diga por ejemplo Title Pero lo más importante De todo esto Adicional del nombre Es también el valor Porque de esta manera El usuario va a ver El valor anterior Que ha tipeado Entonces vamos a colocar Value Y vamos a colocarle aquí De entre dobles llaves Lo que me está enviando El servidor Voy a decirle El servidor me está enviando Un objeto llamado Note De ese note Tan solo quiero De ese note Vamos a colocarlo aquí Desde ese note Tan solo quiero El título El title Y vamos a hacer lo mismo Para el description Para la descripción Vamos a escribir aquí Form group Y vamos a escribir Text area Y dentro del text area Vamos a colocarle El name description La clase Bueno vamos a quitar Estas cosas de aquí Porque esto no lo voy a Necesitar en realidad Así que para no tener Código innecesario Vamos a escribir aquí Una clase llamada Form control Form control Y finalmente El valor El valor en los text areas Se le coloca a través De una propiedad value Si no se le coloca Aquí adentro Del text area Entonces vamos a escribir aquí Desde el note Vamos a escribir El description Desde el dato Que me está enviando El servidor Quiero la descripción Finalmente Quiero colocar un botón Voy a escribir Otro form group Y voy a crear un botón Este botón Va a tener una clase Llamada btn Btn primary Btn block Y con esto Funcionaría También quiero que sea De tipo submit Y adentro Vamos a colocarle El botón save Muy bien Vamos a probarlo Cuando doy un clic Aquí en test Doy un clic Y me envía Un nuevo formulario Llamado edit node Con los datos Que había almacenado Anteriormente Vamos atrás Vamos a dar un clic Aquí en edit Y me envía Otro formulario Para editar Los datos De tengo que crear Un sitio web Y lo que había escrito mal Entonces ahora Ya estoy editándolo Pero pasa algo Si yo envío esto No me va a enviar A ningún lugar ¿Por qué? Porque el formulario No tiene ninguna dirección Vamos a agregarle Una dirección Esta dirección También vamos a tener Que crearla Desde el servidor Y se va a llamar De la siguiente manera Slash notes Slash edit note Slash La nota que quiero editar Exactamente igual Como habíamos hecho Para obtener este formulario Entonces voy a decir Desde la nota Que me está enviando El servidor Quiero colocar aquí El id Y adicional a esto Quiero enviarlo A través del método Post Vamos a guardarlo Vamos a ir aquí En nuestro formulario Y vamos a refrescar Como ves no vemos Ninguna diferencia Pero vamos a ver El código fuente Si vemos el código fuente Vamos a ver aquí En el formulario La nota Con el id Que queremos editar Esta ruta Aún no existe Si de hecho Vemos aquí En nuestras rutas Parece algo similar A la ruta anterior Que pinta el formulario Pero tiene otro nombre Se llama Edit note Así que vamos a crearla También Para crearlo Vamos a escribir aquí Un router Punto Y algo importante Cuando nosotros Queremos editar algún dato Http Nosotros podríamos hacerlo Fácilmente utilizando post ¿Por qué? Porque este formulario Me envía datos Y yo podría recibirlos A través del método post Pero también hay otros Métodos http Como put y delete Para utilizar el método put Lo que vamos a hacer Es que dentro de Edit note Vamos a crear Un input oculto Este input Será utilizado Para que el servidor Sepa que vamos a enviar Un método put Entonces vamos a escribir aquí Input Y no será de tipo texto Será de tipo hidden Este input Será oculto Y el usuario No va a poder ver nada A menos que revise el código Pero en realidad Esto sirve para Funcionamiento interno De nuestra aplicación Vamos a escribir aquí Un name Y este name Es necesario Esta es la manera En la que el servidor Va a revisar por este input El name de este input Será Sub-method Ahora ¿Cómo va a poder revisarlo? Bueno Vamos a tener que ir Al index.js Y vamos a tener que agregar Un middleware Un middleware Llamado Method override Pero como ya lo habíamos hecho Al inicio de la configuración Del servidor Observa que aquí vemos El sub-method Es decir Que este módulo Se encarga de revisar Por este input oculto Si existe Pues va a tratar de hacer algo nuevo Como por ejemplo Tratar de validar esto Como si fuera Una petición put O una petición delete En este caso Yo quiero que lo valide Como una petición put Entonces aquí coloco put Adicional a esto También voy a colocar aquí Dentro de las rutas Una consulta Es decir Adicional a esta ruta Voy a colocar Un signo de interrogación Que quiere decir De una consulta Y voy a colocarle Como method El valor put Muy bien Con esto Ahora estamos enviando Una petición put Así de sencillo Entonces el formulario Aunque veamos el método post aquí Lo va a enviar a través Del método put Entonces desde nuestra ruta Vamos a escribir Router.put Y el nombre de la ruta ¿Cómo se llama la ruta? Se llama notes Slash Edit Note Y también estamos recibiendo Un id Y luego lo voy a manejar Con una petición Request y response Es decir Estoy agregando Todos esos Esos valores ocultos Y esas consultas Simplemente para poder Recibir el método put Si has trabajado Con otro tipo de aplicaciones Sabes que puedes hacerlo A través de métodos Ajax Por ejemplo Pero en este caso Vamos a utilizar El mismo formulario HTML Muy bien Entonces vamos a ir aquí En put Y vamos a escribir lo siguiente Como estoy recibiendo Desde el request body Valores Ya que es un formulario Pues voy a obtener Tanto el título Y la descripción Entonces voy a guardar En una constante El título Y la descripción Aquí debajo Voy a empezar A guardar O actualizar Esos datos ¿Cómo puedo actualizarlo? Bueno desde note Que es el módulo O perdón El modelo Voy a buscar por id Y luego voy a actualizar And update Find by id And update Es un módulo O perdón Un método Que me permite Buscar primero Por un id Entonces le voy a pasar El id Desde donde lo obtengo Desde request.parents.id Y los nuevos datos Que quiero actualizar ¿Qué datos quiero actualizar? El título Y la descripción Con esto Estoy actualizando Pero si de nuevo Te fijas un poco Observa que es un método Asíncrono Entonces Await Como habíamos venido haciendo Desde algunos métodos atrás Y aquí necesitamos también Async Muy bien Entonces con esto Estamos actualizando El dato Una vez se actualice Yo quiero Redireccionarlo A todas las notas Anteriores Entonces le digo Red.redirect Redireccionarlo A la ruta Notes Para listar todas las notas Y allí vamos a ver Los cambios Vamos a probarlo Vamos a ir aquí En nuestro formulario En nuestro código Y vamos a Editar esta nota De hecho vamos a ir Primero a Notes Vamos a seleccionar Una Una tarea O una nota Vamos a seleccionar Esto de aquí Tengo que crear un sitio web Vamos a cambiar La descripción Vamos a escribir Por ejemplo Con wordpress Y vamos a guardarlo Guardamos Y como ves Se ha actualizado Así de simple Lo mismo para este test Vamos a cambiar el test Vamos a cambiarlo por un No lo sé I have to Learn to programming Por ejemplo Y vamos a escribir aquí With python Por ejemplo Tengo que aprender A programar con python Vamos a guardarlo Y como ves También se ha actualizado Y así es como Ya estamos actualizando Listando Y también estamos Agregando tareas Nos falta una cosa más El eliminar Vamos a terminar con eso Vamos a ir aquí Debajo del router put Y vamos a decir router Y si queremos eliminar Probablemente Ya debes tener una idea Que vamos a tener Que utilizar el método Delete Y para hacerlo funcional Vamos a utilizar también Un formulario Dentro de unos segundos Te lo voy a mostrar Pero la ruta Se va a llamar Notes Slash delete Y slash el id Que queremos eliminar Bueno Es el dos puntos id Y aquí vamos a utilizar También un request Un res Para poder manejar Esa ruta Aquí adentro Vamos a primero Tener que Confirmar Si estamos recibiendo El dato que queremos eliminar ¿Cómo lo hacemos? Bueno Si revisamos nuestra vista Llamada All nodes Aquí tenemos Todas las tareas Ya que todas las tareas Tienen un botón Este botón Yo lo quiero enlazar Con un formulario Para que pueda enviar Una petición de elite Nosotros podríamos Crear un enlace a Y que lo envía A través de una petición Get simplemente Pero en este caso Vamos a utilizar también Un método de elite Así que vamos a ir aquí En nuestro código De all nodes Y vamos a agregar Al botón Dentro de un formulario Para que pueda enviar Para que pueda enviar La petición de elite Simplemente Esto no sería necesario De nuevo Pero estamos utilizando Este método de override Para poder enviar Otros tipos de peticiones Y que luego luzca Un poco más Moderno El código Utilizando los métodos HTTP Vamos a cortar Este botón de aquí Cortarlo temporalmente Y vamos a colocarlo Dentro de un formulario Este formulario Nos va a enviar A la ruta del servidor ¿Cómo se llama La ruta del servidor? Se llama Nodes Delete Id Entonces lo voy a enviar Vamos a ir a All nodes Nodes Delete Y aquí vamos a colocarlo Concatenado con el ID De las notas Muy bien Entonces este formulario Me va a enviar A esta dirección Pero tengo que enviarlo A través de un método El método será Post Pero la consulta Vamos a tener que agregarla Es decir Una consulta Slash method Que será igual a Delete Y al igual como habíamos hecho Con el editar Vamos a tener que empezar A colocar aquí El valor Del input oculto Del delete Es decir Aquí dentro del formulario Vamos a colocar un input De tipo oculto Y vamos a colocarle Como nombre Bueno como nombre no Sino como el valor En realidad del input Vamos a colocarle El delete Y el nombre Si tiene que ser Sub-method Entonces vamos a decir Sub-method Para que funcione Y adentro de todo esto Vamos a colocar el botón Y así quedaría Nuestro código Muy bien Vamos a colocar el botón Vamos a darle un espaciado Para que sea centrado Y muy bien Este input Para que pueda ejecutar el formulario Vamos a cambiar el tipo de botón Vamos a decir De tipo De tipo oculto Perdón De tipo submit Entonces vamos a colocar aquí Type submit Guardamos Y con esto Cuando el botón Le demos un click Como es un botón de tipo submit Va a ejecutar este formulario Y este formulario Ejecuta una petición Delete A través del método Del método Overwrite Reemplaza este post Por un método Delete Entonces vamos a probarlo Vamos a ver Si estamos recibiendo esta consulta Como lo comprobamos De hecho Voy a ir aquí en esta ruta Y voy a decir Console.log Voy a decir Request.parants.id Para ver el ID Que estoy recibiendo Simplemente Entonces aquí voy a decir Request.parants.id Aquí debajo Voy a responder por ahora Con un ok Pero luego lo vamos a cambiar Dentro de unos segundos Guardamos Vamos al navegador Vamos a refrescar Y supongamos que quiero eliminar La primera tarea Esta de tengo que programar Le doy delete Ok El servidor lo ha recibido Y si vemos aquí El terminal Vamos a ir a npm Estamos recibiendo el ID Entonces como ya estoy recibiendo el ID Puedo eliminarlo ¿Cómo lo elimino? Pues digo Desde el módulo Desde el modelo de datos node Quiero buscar por ID Y remover Y eliminar Entonces digo Find by ID And delete Con esto estoy simplemente Asegurando que lo estoy removiendo Desde la base de datos Pero tengo que pasar el ID Entonces le digo Request.parants.id Y de nuevo Esta es una petición asíncrona Entonces le digo Async await Muy bien Entonces esto lo elimina De la base de datos Y luego lo voy a redireccionar En lugar de enviar un ok Voy a redireccionarlo A todas las tareas Nuevamente Guardamos Y vamos a comprobarlo Vamos a ir al navegador Vamos a ir a slash nodes Y por ejemplo Quiero eliminar el primero Delete Y se va Quiero eliminar el segundo Delete Y se va Y como ahora ya no hay ninguna tarea Me está mostrando Esta tarjeta que habíamos creado antes Para crear una nueva Creo una nueva Guardo Ahí está La elimino Y se va nuevamente Entonces ya está funcionando nuestro CRUD Así es como hemos terminado este CRUD Pero para hacer un poco más de No lo sé Configuración O hacer que esto luzca un poco mejor Vamos a tratar de enviar Algunos mensajes Que nos muestren Que los datos están siendo guardados O que están siendo Eliminados O editados Para eso vamos a utilizar Un módulo llamado Request Flash Desde el index.js Nosotros Hemos agregado Una enorme cantidad de módulos Bueno unos 5 simplemente Pero vamos a agregar uno más Este módulo se llama Flash Bueno se llama Connect Flash Y ya lo habíamos instalado al inicio Si recuerdas Gracias a este módulo Nosotros vamos a poder enviar Mensajes entre múltiples vistas De esta manera Cuando agreguemos un dato Le mostramos un mensaje Al usuario Y demás Entonces Este Connect Flash Viene después del Express Session Y también necesitamos guardarlo Entonces vamos a escribir aquí Vamos a guardarle Una constante llamada Flash Y para utilizarlo También es un middleware Entonces debajo de la sesión Voy a decirle Avp.use Flash Y así de simple Pues ahora ya tengo una manera De enviar mensajes Pero algo importante Cuando estamos enviando mensajes Yo quiero que todas las vistas Tengan acceso a esos mensajes Ya que si el usuario Navega a otra página Quiero seguir mostrándole ese mensaje A pesar de Navegar a una vista Que no conozco Entonces voy a hacer Una variable global Que almacene esos mensajes Flash Voy a hacer aquí App.use Una función que se llama Request-Res Y Next Y es importante este parámetro Next Así que escrevelo tal cual Y luego Para que esto no se quede aquí Ya que Node.js Es de un solo hilo Esto puede hacer Que el navegador Se quede cargando Entonces asegúrate De colocar el Next Antes de terminar la función Para que luego continúe Con las siguientes rutas Etc Con los siguientes códigos Que están aquí debajo Muy bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para guardar un dato de manera global, vamos a decir res.locals. y el nombre que queremos darle a la variable en este caso yo quiero tener mensajes tanto de éxito como mensajes de error, entonces voy a decirle success.message así se va a llamar mi variable y que es lo que va a hacer esta variable, almacenar los mensajes que yo envíe a través de flash que se llamen success.message ya que por ahora no parece tener mucho sentido pero luego cuando lo empecemos a alterar lo vas a notar mejor aquí vamos a crear otra variable llamada errors o error message y esto va a tener los valores de cuando yo envíe a través de flash a través de un nombre llamado error message y con esto va a funcionar vamos a probarlo, vamos a ir aquí desde edit note, bueno edit note no, sino de notes por ejemplo cuando yo estoy agregando una nueva tarea cuando yo estoy agregando un nuevo digamos una nueva nota pues yo quisiera luego mostrarle un mensaje al usuario hey, he agregado una nueva nota y todo ha salido satisfactorio, entonces todo ha ido bien entonces aquí en esta parte donde estamos guardando las notas vamos a empezar a ejecutar flash una vez esté guardado vamos a crear un mensaje de flash vamos a decir request flash rec.flash y aquí voy a darle como valor un mensaje de éxito, voy a decir success mcg o success message y luego el valor del texto que quiero mostrar por pantalla el mensaje, voy a decirle nota agregada satisfactoriamente successfully, y vamos a probarlo como podemos ver este mensaje pues también al igual que habíamos hecho con las con los errores, nosotros vamos a poder recorrerlos pero si recuerdas cuando hicimos esto de los errores tuvimos que pasarlo a las a la vista que estábamos renderizando para poder mostrarlo no vamos a tener que hacer eso con flash porque si recuerdas estamos creando una variable global entonces al crear la variable global simplemente voy a recorrer este success message y vamos a hacerlo, vamos a ir aquí en las vistas en la vista layout y todas mis vistas quisiera que puedan mostrar distintos mensajes entonces voy a crear un partials que es un archivo que todos los todos los demás archivos de handlebars pueden compartir este partials se va a llamar messages.hbs este message lo que va a hacer es recorrer esta variable global llamada bueno, llamada flash o llamada success message o error messages entonces lo único que tenemos que hacer es empezar a utilizar un ish ish y como se llama la variable success messages success msg y luego terminar este ish que es lo que vamos a colocar aquí dentro pues vamos a colocar también alertas de bootstrap podríamos copiarlas pero ya hemos escrito esas anteriormente de hecho si revisamos vamos a revisar por aquí era el users sign up si no me equivoco bueno, era el users las notas creo que eran agregar notas el editar notas o la nueva nota aquí está entonces aquí tenemos una alerta vamos a copiarla simplemente vamos a ir aquí en messages y vamos a pegarlo otro asunto importante con esto es que los mensajes por lo general tan solo son es una variable única entonces es decir, no es un arreglo entonces para no recorrerlos vamos a utilizar el slash if y en lugar de slash ish slash if esto es como decirle si existe un mensaje de satisfactorio pinta una alerta con el texto del mensaje pero el texto del mensaje es el mismo success messages así que vamos a colocarlo de esta manera en otras palabras gracias a este código de aquí el que está validando si existe un mensaje de éxito crea una alerta mostrando el mensaje de éxito y como lo utilizamos pues vamos a ir aquí en layouts y vamos a llamar dentro del contenedor y arriba con un partials como llamamos un partials entre llaves y un signo de mayor y luego el nombre del partials que se llama messages no necesitamos colocar el nombre de la carpeta porque ya lo habíamos configurado cuando empezamos a definir como se iba a comportar handlebars aquí está ya conoce la dirección de partials entonces vamos a verlo vamos a ir aquí en nuestro navegador vamos a crear una nueva una nueva nota y vamos a describir por ejemplo hello hello guardamos nota agregada satisfactoriamente pero porque lo vemos en rojo porque me he equivocado a cambiar la clase vamos a ir aquí en messages y no es alert danger vamos a cambiarlo por alert success guardamos refrescamos vamos a agregar una tarea nueva vamos a eliminarlo vamos a agregar una tarea nueva test test guardamos nota agregada satisfactoriamente en verde cerramos y todo funciona y hemos hecho todo eso simplemente para poder ver esos mensajes pero también tenemos otras operaciones como eliminar y el editar vamos a agregar también mensajes allí vamos a ir en index bueno no en index sino en routes voy a cerrar todo de hecho para no confundirnos vamos a ir en routes nodes y en el momento que estamos editando una tarea aquí el editar con el put vamos a enviar un request bueno vamos a enviar un request flash y si editamos algo correctamente será un error o será algo satisfactorio bueno obviamente será algo satisfactorio entonces vamos a decir success message vamos a escribir aquí dentro de flash success message y vamos a colocar aquí note nota actualizada satisfactoriamente successfully muy bien entonces con esto pues también vamos a enviar un mensaje satisfactorio cuando el usuario actualice algo correctamente y para finalizar esto de aquí mismo lo vamos a copiar una vez más y lo vamos a pegar cuando el usuario elimine algo lo pegamos también será un mensaje satisfactorio pero vamos a decir note remove o delete eliminado satisfactoriamente deleted satisfactoriamente guardamos vamos al navegador y vamos a comprobarlo vamos a editar este esta nota vamos a decir en lugar de test hello y test vamos a decir hello también hello description guardamos se ha actualizado nota actualizada satisfactoriamente cerramos eliminamos nota eliminada satisfactoriamente muy bien entonces estamos obteniendo mensajes como ves así de simple ahora podemos ver mensajes y también podemos hacer el proceso contrario cuando existan errores pero por ahora al menos vamos a dejarlo aquí con esto ya está funcionando en la siguiente sección vamos a empezar a autenticar a nuestros usuarios vamos a empezar a agregar un login y un sign up para eso vamos a utilizar nuestro módulo passport pero adicional a eso también vamos a almacenarlo dentro de la base de datos y luego vamos a decir a los usuarios que páginas están autorizadas a ver y cuáles no entonces vamos a continuar con eso en la siguiente sección por ahora te recomiendo descansar un poco porque ya hemos estado bastante tiempo creando este CRUD muy bien hasta este momento ya tenemos nuestras notas ya podemos operar con ellas pero necesitamos que cada usuario pueda crear sus notas personales y que de esa manera sus notas no interfieran con las notas de otros usuarios es decir crear como una especie de cuenta en el que cada usuario puede tener sus propias notas y sin ver las notas del resto entonces para hacer eso primero tenemos que registrar un usuario nuevo y en esta sección o en esta parte del video voy a enseñarte a crear como registrar un usuario entonces vamos a ir a las rutas de nuestro servidor en el archivo users aquí habíamos creado dos rutas uno para hacer ingresar al usuario para hacer un login y el otro para hacer un registro el sign in es para poder hacer que el usuario ingrese a la aplicación y el sign up es para que el usuario se pueda registrar por ahora nos vamos a enfocar en el registrar entonces aquí tenemos la vista llamada users sign up vamos a ir a esa vista users sign up y aquí tenemos tan solo un texto esto lo voy a cambiar con un formulario de verdad para que el usuario se pueda registrar entonces vamos a reemplazarlo vamos a quitar este h1 de aquí vamos a crear un div con una clase row y mi tarjeta o mi formulario estará dentro de una tarjeta y va a ocupar una columna de 4 y estará centrado mx auto muy bien adentro vamos a colocar una tarjeta un cart que estará dividido por dos partes un cart header cart-header y un cart-body muy bien en el cart header vamos a colocar un título llamado account register para que registre su cuenta en el cart-body vamos a colocar un formulario que aún no le voy a colocar la dirección a donde va a enviar los datos pero lo vamos a hacer dentro de unos segundos por ahora vamos a colocar algunos inputs que estén separados por un div con una clase form group de nuevo esta clase simplemente para separar los inputs de un formulario primero voy a colocar un input de tipo texto que sea una clase form control para estilizar este input vamos a colocarle también un nombre y esto es importante de esta manera el servidor lo va a recibir y el nombre de este valor que va a insertar el usuario será de name es decir voy a pedirle el nombre del usuario para que se entere voy a colocar un placeholder que diga name y eso sería todo al menos por ahora luego voy a copiar este form group de aquí este div con la clase form group voy a copiarlo un par de veces más simplemente porque voy a necesitar tanto este valor dos veces más porque uno es para el correo y el otro es para la contraseña es decir aquí voy a reemplazar el tipo de texto por email y el valor que quiero en este input es de email adicional a esto voy a enviarle un texto al usuario para que se entere que aquí debe insertar su email en el placeholder y el último es para la contraseña vamos a colocar aquí de tipo password el class form control se mantiene el name vamos a reemplazarlo por password y el placeholder también password adicional a esto con esto nos bastaría pero también quisiera una confirmación de contraseña entonces voy a copiar esto de aquí este form una vez más voy a copiarlo y pegarlo debajo y este será podríamos llamarlo password2 confirm password no lo sé cualquiera de esos datos pero en este caso será de tipo password y en mi caso yo lo voy a llamar confirm password por ejemplo es mucho más descriptivo de esa manera confirm password entonces el usuario me va a enviar tanto la contraseña dos veces para yo luego en el backend confirmar si son iguales o no si no son iguales pues le voy a decir asegúrate de que las contraseñas sean iguales y algo por el estilo muy bien entonces con esto ya tenemos nuestro formulario finalmente un botón un form group form group con un botón adentro un button de tipo submit y que tenga el texto que diga sign up sign up y vamos a darle también unas cuantas clases para que se note btn btn-primary btn-blog muy bien vamos a guardarlo vamos a ir a nuestro a nuestra aplicación vamos a ir a slash users slash sign up y allí tenemos nuestro formulario a través de este formulario el usuario se va a poder registrar y algo importante con todo esto al momento de que nosotros enviemos este formulario se va a enviar a una dirección que aún no existe pero debemos crearla también es decir a donde va a recibir estos datos pues vamos a ir a nuestras rutas en users y vamos a crear otra ruta para sign up esta ruta será especial para recibir tan solamente los datos así que vamos a crearlo vamos a ir aquí debajo de router get y vamos a decir que vamos a recibir en este caso los datos a través de un método post a users slash sign up puedes notar que se ven igual las rutas de hecho son iguales pero cual es la diferencia que como están con diferentes métodos pues no van a ser afectadas también podrías cambiar la ruta no hay ningún problema pero incluso si son iguales como están pidiéndose a través de distintos métodos http pues no van a afectarse una con la otra son a través de distintas peticiones entonces aquí vamos a crear otra petición y a esta ruta es donde el usuario o el formulario va a tener que enviar sus datos así que este formulario va a apuntar a slash users bueno vamos a escribir aquí adentro a través de una i slash users slash sign up y vamos a colocar también al lado el método que va a utilizar el método post ya que de esta manera le vamos a enviar a través de post a esta ruta los datos y es lo que estoy haciendo en el servidor a través del método post voy a recibir esa ruta los datos muy bien entonces vamos a tratar de mostrarlo por pantalla por ahora console.log request.body y vamos a responder con ok por ahora simplemente vamos a probarlo vamos a insertar aquí va un nombre vamos a colocar Ryan vamos a colocar un correo Ryan arroba gmail una contraseña password y la confirmación de la contraseña etcétera le voy a colocar para ver si están recibiendo contraseñas distintas sign up y parece que no lo está enviando lo está enviando a través del método get la razón es que probablemente no refresque el formulario vamos a ver el código fuente ahora si lo he refrescado ver código fuente de la página y ahora si está con el método post slash sign up vamos a probarlo ahora si Ryan Ryan arroba gmail vamos a colocarle password de contraseña y etcétera de confirmación de contraseña enviar ok ahora si vamos a ir al servidor y aquí están los datos que me está enviando el usuario nombre Ryan correo tal password tal y la confirmación de la contraseña estos datos son los que vamos a querer validar entonces vamos a quitar el console.log y vamos a utilizarlo voy a decirle desde request.body quiero empezar a utilizar estos datos específicamente cada uno por separado guardarlo en una constante entonces le digo de request.body quiero el nombre el correo la contraseña password y el confirm password de donde estoy sacando estos nombres de los datos que me está enviando el usuario el nombre la contraseña la confirmación de la contraseña y el correo entonces aquí estoy obteniendo esos datos y por defecto Visual Studio Code me lo muestra así como en gris o en un color bastante tenue para decirme que no estoy utilizando esas variables voy a utilizarlas voy a decir si la contraseña si password es distinto de confirm password significa que las contraseñas son distintas entonces voy a crear un arreglo que almacene estos errores algo muy similar como hicimos cuando estamos recibiendo la nueva nota entonces vamos a decir const errors que sea un arreglo y voy a decir errors punto push y le voy a dar aquí los errores le voy a decir text y voy a decirle password do not match las contraseñas no coinciden o podréis colocarlo en español no hay ningún problema también voy a crear otro if que sea para confirmar si la contraseña es mayor a 4 dígitos entonces le voy a decir si la contraseña en su longitud en su longitud length es mayor o es menor en realidad es menor a 4 significa que pues los caracteres son menores a 4 entonces le voy a decir aquí dentro de este password length le voy a decir errors punto push para insertar el error dentro del arreglo y le voy a decir que el texto será de password la contraseña debería ser mayor o debería ser al menos mayor o a 4 caracteres entonces aquí le estoy diciendo la contraseña debe ser al menos de 4 caracteres para que el usuario vea el error y pueda volver a insertar la contraseña finalmente vamos a colocar una última validación que haga referencia a si existen errores o no es decir si el arreglo de errores en su longitud es mayor a 0 pues lo que vamos a hacer es renderizar nuevamente la vista renderizar la vista en este caso users sign up nuevamente pero con los errores de nuevo esto es muy similar a lo que habíamos hecho con las notas entonces aquí le voy a pasar los siguientes datos los errores bueno es errors luego los datos que el usuario me ha pasado de nuevo es decir el nombre el correo la contraseña y la confirmación de la contraseña para que no los vuelva a insertar en este caso y caso contrario si todo ha ido bien le voy a responder con ok muy bien vamos a ver cómo funciona todo esto y algo importante aquí me he equivocado bueno aquí le he colocado errors es errors muy bien algo importante nosotros ya no tenemos que volver a pintar el errors o volver a empezar a recorrer el errors en la vista de sign up ¿por qué? porque nosotros habíamos escrito si mal no recuerdo en notes al momento de agregar una nueva nota había escrito este errors entonces voy a crear un partials con este código exactamente voy a cortarlo y voy a colocar aquí en partials en partials voy a crear un nuevo archivo llamado errors .hbs entonces aquí voy a colocar ese pedazo de código voy a guardarlo voy a guardar aquí también en new note ya que estoy quitando ese pedazo de código y lo que voy a hacer aquí es llamar ese pedazo de código o una mejor forma es hacer lo mismo que hemos hecho con los mensajes es decir de flash vamos a ir aquí en layouts y vamos a llamar ese error vamos a decir debajo de messages vamos a colocar el partials llamado errors de nuevo no tenemos que colocar hbs porque ya sabemos que todos los archivos de las visas terminan con esa con esa extensión entonces vamos a probarlo users sign up vamos a colocar ningún dato vamos a enviarlo tal cual me dice ok por alguna razón no está validando vamos a ver por qué estoy recibiendo quizás los nombres o no lo estoy recibiendo si password y confirm password son distintos aquí debería mostrarme esto quizás no estoy escribiendo algo correctamente length está correcto mayor a 0 si length es mayor a 0 debería renderizar el sign up vamos a probarlo una vez más quizás estoy enviando la misma petición voy a escribir un sign up o también podríamos comprobarlo voy a comprobarlo porque no sé que estoy recibiendo vamos a escribir un request body voy a abrir la terminal para ver si estoy recibiendo eso vamos a refrescar aquí anteriormente vamos a enviarlo tal cual sin ningún dato me dice ok el nombre el correo y la contraseña están vacíos aquí ya tengo el problema el problema que tengo es que estoy recibiendo los datos y al momento de comparar las contraseñas en realidad son datos vacíos son strings vacíos y si son iguales es por eso que si pasa la validación pero vamos a agregar una más que valide que la longitud sea mayor a 0 entonces vamos a decirle si el nombre si el nombre es mayor y eso tendríamos que hacerlo para cada campo pero no lo voy a repetir porque tendría que hacer lo mismo voy a hacer simplemente con el nombre para que no esté vacío entonces voy a decirle si name.length es mayor a 0 entonces o bueno es menor o es igual a 0 pues vamos a decirle a los errores a la regla de errores un nuevo mensaje que diga por ejemplo we need o please insert your name insert your name y con esto le estoy diciendo al usuario por favor inserta un nombre esto de nuevo lo podrías repetir para cada campo para la contraseña para la confirmación de la contraseña para el correo y tal esto suena un poco tosco de poder empezar a validar para una aplicación grande con múltiples inputs pero en este caso nos va a servir como te había dicho existe un módulo llamado express validator que hace este trabajo mucho más sencillo quizás en otro ejemplo lo muestre pero al menos con esto ya está funcionando muy bien vamos a probarlo vamos a ir a user sign up voy a enviar esto de aquí y como ves me muestra un error por favor inserta tu nombre vamos a insertar un nombre vamos a insertar Ryan vamos a insertar un correo llamado ryan gmail.com password y la contraseña que sea por ejemplo etc ya que la contraseña la comparación si lo está validando vamos a darle sign up y me dice las contraseñas no coinciden por favor inserta una contraseña de al menos 4 caracteres como bueno aquí no me está mostrando los datos de nuevo que había enviado si recuerda si le estoy devolviendo esta vista a la vista sign up los datos porque además de los errores les estoy enviando el nombre el correo el resto de datos que me había colocado antes entonces aquí para probarlos o para verlos voy a colocar value aquí dentro del propio del propio input voy a colocar un valor value que sea igual al nombre en este caso lo mismo para el email valor value que sea igual al email luego un valor value aquí en el input que sea para la contraseña password y para la confirmación de la contraseña de la misma manera es decir voy a volver a pintar los datos que me está dando el servidor confirm su guión password muy bien vamos a probarlo ahora si de nuevo vamos a refrescar el sign up vamos a visitarlo nuevamente el sign up sign up y vamos a tratar de insertar un dato vamos a insertar Ryan vamos a insertar el correo Ryan arroba gmail vamos a insertarlo bien Ryan arroba gmail la contraseña que sea password y en este caso nuevamente la contraseña que sea password y vamos a bueno en este caso como quisiera ver el error voy a insertarlo mal etc de nuevo sign up las contraseñas no coinciden y observa que de nuevo obtenemos los datos para que no tenga que reescribirlo todo de nuevo muy bien entonces voy a volver a insertar la contraseña password y voy a darle enviar sign up y ahora me dice las contraseñas deben ser al menos de 4 caracteres bueno me he equivocado quizás al momento de validarlo claro aquí no es mayor tiene que ser menor oye vamos a guardarlo y ahora si vamos a probarlo vamos a volver a hacer un sign up simplemente dando clic en el botón y me dice ok entonces ahora si ya está todo ok ya está validado obviamente como ya te había dicho puedes validar el resto de campos no lo voy a hacer porque ya sería repetir lo mismo entonces vamos a reemplazar este else por guardar el dato de una vez y para guardar el dato users en donde lo vamos a guardar no lo podemos guardar en node porque este es tan solo el esquema para las notas vamos a crear un esquema más ese esquema se va a llamar user.js y al igual que las notas vamos a tener que crear un esquema desde cero entonces voy a decir quiero mongoose voy a requerir el módulo mongoose voy a guardarlo en una constante llamada mongoose debajo desde este módulo quiero tan solo su esquema entonces voy a importar desde mongoose su esquema y con esto voy a empezar a crear un nuevo esquema el esquema que voy a crear aquí voy a hacer para los usuarios entonces que datos van a tener su usuario van a tener un nombre que será de tipo string será requerido require true vamos a colocarle también un correo a los usuarios es decir que cada usuario que se registre tiene que tener un correo vamos a darle requerido true también ya que luego esto me podría servir y las contraseñas password el tipo de la contraseña también será un tipo string requerido true y finalmente la fecha de la creación del usuario vamos a colocarle date la fecha por lo general si la fecha de la creación no la quieres al momento que mongoDB guarda el id de cada usuario ese object id ese sub-id que se crea por cada documento ese de alguna manera tiene la fecha de creación así que tampoco necesitas agregarlo si no quieres pero de nuevo para ir probando algunos otros tipos de datos pues vamos a utilizar la fecha aquí este será el tipo date y de nuevo al igual que las notas vamos a decir default date.now muy bien entonces ya tenemos nuestro esquema de datos pero vamos a guardarlo en una constante para poder reutilizarlo user schema se va a llamar este esquema y para utilizarlo vamos a decir module.export es igual a mongoose.model .model y le vamos a pasar dos cosas el user schema y el user y como nombre del modelo vamos a pasarle user simplemente bueno vamos a quitar esto de aquí a veces me confundo con este editor esta es la combinación de Visual Studio Code y Bean entonces aquí tenemos user con esto ya tenemos nuestro esquema y con esto podría funcionar perfectamente pero recuerda que te había mencionado que nosotros deberíamos empezar a cifrar las contraseñas de nuestros usuarios entonces voy a crear dos métodos para mis usuarios que luego voy a tener que llamar ¿cómo creamos métodos para este modelo de datos? pues simplemente llamamos el esquema user schema .methods y a continuación creamos el nombre del método voy a llamar a mi primer método encrypt password ¿y qué es lo que va a hacer este método? bueno este método va a recibir una contraseña ¿qué voy a hacer con esta contraseña? podría ser muchas cosas pero lo único que voy a hacer es cifrarla y a través de qué módulo la voy a cifrar voy a ir a para acá JSON y aquí recuerda que habíamos instalado un módulo llamado bcrypt.js este módulo tiene un algoritmo que nosotros podemos utilizar para cifrar contraseñas y vamos a utilizarlo vamos a importarlo aquí arriba vamos a decir requiero bcrypt.js y vamos a importarlo voy a decir requiero bcrypt con esto ya tenemos el módulo ahora lo vamos a utilizar aquí dentro de este método este módulo nosotros podemos utilizarlo de manera asíncrona también es decir al igual que la base de datos que toma su tiempo para generar o para hacer una tarea bcrypt también puede ser asíncrono entonces aquí vamos a decir bcrypt.jensault este es para generar un hash y le digo ¿cuántas veces quiero aplicar el algoritmo? le digo aplícalo 10 veces esto es una manera bastante común y que no consume tantos recursos luego como esto será un método asíncrono voy a decir await y aquí arriba para que esto funcione tiene que tener la palabra sin dentro de la función entonces el generar ese hash el empezar a aplicar el algoritmo va a tomar tiempo entonces es por eso que le digo await cuando termine me va a devolver me va a devolver ese hash entonces voy a utilizarlo para utilizar este hash luego voy a tener que dárselo a la contraseña y es allí donde se va a generar la contraseña cifrada entonces de nuevo bcrypt.hash y voy a tomar la contraseña el password y el salt que es lo que he generado hace un segundo en la línea de arriba y finalmente con esto voy a obtener la contraseña cifrada le digo voy a obtener un hash y esto es lo que voy a retornar return hash muy bien entonces con esto esta digamos esta función o este método que suena un poco raro nos va a permitir cifrar la contraseña vamos a darle a este método la contraseña y nos va a retornar la contraseña cifrada así de rápido pero no acaba allí si la contraseña está cifrada en nuestra base de datos luego el usuario como se va a poder loggear ya que la contraseña es distinta de lo que el usuario me va a insertar pues ningún problema este mismo módulo me provee comparar contraseñas la contraseña que me dé el usuario con la contraseña cifrada de manera práctica lo que hace es volver a cifrarlo es decir lo que el usuario me ingresa lo va a volver a cifrar y va a comparar lo que ha cifrado con lo que tengo en la base de datos pero si no te quieres enrollar o preocupar por todo este asunto simplemente escribe el siguiente método user schema este será mi segundo método y vamos a decir aquí match password que es lo que hará esta contraseña bueno esta función o método va a tomar la contraseña y lo va a comparar con lo que tengo en la base de datos entonces lo mismo va a tomar una contraseña y en este caso no voy a utilizar las funciones flecha ¿por qué no voy a utilizar las funciones flechas? porque las funciones flechas por lo general pierden bueno en este caso necesito el scope necesito que la contraseña haga referencia a un elemento del user schema que es la contraseña de aquí y si utilizo la función flecha no voy a poder utilizarlo entonces voy a utilizar la función de edmascript 5 la función de siempre ya que esta función cuando nosotros la utilizamos podemos acceder a las propiedades es decir cuando la ejecutamos el puede acceder a través de la palabra clave this a estas propiedades de aquí haciendo instancia de el user schema es decir que gracias a utilizar esta función de edmascript 5 voy a decir return voy a retornar algo voy a retornar true o false y lo que voy a hacer es retornar la comparación desde backcript voy a utilizar su método compare y voy a utilizar dos cosas la contraseña que me está dando el usuario y la contraseña que tengo en el modelo de datos es decir la contraseña que el usuario me está dando y la contraseña que tengo en el modelo de datos esta contraseña de aquí de esta manera estoy comparando y esto también va a tomar su tiempo entonces voy a decirle que es await y aquí arriba como esto también necesita ser asíncrono async como ves no hay ningún problema no hay ningún problema en utilizar async await con cosas antiguas es prácticamente el lenguaje mismo así que no hay ningún asunto con ello y con esto hemos terminado nuestro módulo te lo voy a resumir rápido cada usuario debe tener estos campos y para poder nosotros cifrar la contraseña que es algo importante cuando estamos creando una aplicación vamos a utilizar este método así que luego voy a llamar a este método del user en critpassword y le voy a dar una contraseña que me va a retornar de nuevo la contraseña cifrada luego vamos a utilizar este método cuando estemos loggeando el usuario para poder tomar la contraseña que me está dando y compararla con la base de datos y ese sería el resumen ahora si vamos a utilizarlo para hacerlo vamos a ir aquí en users y vamos a primero tener que instanciar el módulo el módulo del usuario entonces vamos a traerlo aquí arriba vamos a decir bueno arriba de todas las rutas requiero como estoy en la carpeta routes voy a subir un nivel entro en la carpeta models y tomo el archivo user al tomarlo voy a guardarlo en una constante llamada user y este user es el modelo de datos entonces como es el modelo de datos yo voy a poder utilizarlo para guardar un dato nuevo voy a decir aquí user punto y lo primero que quiero hacer o lo primero que necesito hacer es guardarlo entonces voy a decir new user new user voy a crear un nuevo usuario con que datos voy a colocar entre llaves con el nombre con el correo y la contraseña que me está dando este usuario y con esto me va a generar un objeto nuevo al igual que las notas de nuevo entonces con este nuevo usuario ¿qué es lo que voy a hacer? pues guardarlo voy a decir new user punto save y esto de nuevo va a tomar su tiempo de procesar dentro de la base de datos entonces le digo await y para que funcione a la función principal le voy a dar la palabra clave async muy bien entonces con esto estoy guardando mi usuario así de simple pero pasa algo aquí no estoy guardando la contraseña cifrada entonces ¿cómo guardo la contraseña cifrada? de esta manera le digo new user new user punto encrypt password encrypt password y aquí adentro le voy a pasar la contraseña esto como va a tomar su tiempo voy a decirle await también ya que es el momento de poder cifrar la contraseña va a tomar su tiempo pues voy a almacenarlo ¿en dónde? exactamente en el mismo lugar new user punto password es decir yo voy a crear un objeto con esto con estos datos esto me crea un objeto new user luego de ese objeto su propiedad password lo voy a lo voy a reemplazar por la contraseña cifrada utilizando el método que he creado antes de hecho lo he escrito mal es password ahora sí muy bien y luego voy a guardarlo finalmente y cuando se guarde voy a enviar un mensaje flash a la aplicación es decir un mensaje que sea de success message y que diga estás registrado muy bien y vamos a redireccionarlo res.redirect ¿a dónde lo vamos a redireccionar? pues al sign in users sign in para que pueda ingresar a la aplicación ya que está registrado pues lo redireccionamos al login y con esto va a funcionar pero también podría pasar algo ¿qué pasa si me está insertando un email repetido? pues vamos a validar eso de una manera muy sencilla aquí vamos a escribir user.findwant vamos a buscar algún dato y lo vamos a buscar por el correo ¿qué correo? el correo que me está dando el usuario entonces esta búsqueda también va a tomar su tiempo entonces le digo await y cuando termine de buscar el dato me va a retornar posiblemente voy a guardarle en una constante el correo del usuario email user y aquí debajo voy a comprobar si email user existe es decir si ha encontrado una coincidencia con el correo pues voy a enviar un request flash un mensaje de flash un mensaje por pantalla que le diga bueno que sea un error error message y como valor le voy a decir el email está ya en uso y con esto pues le estoy enviando un mensaje y también lo voy a redireccionar de nuevo a la misma vista users bueno a la misma vista slash users slash sign up para que nuevamente vuelva a insertar los datos muy bien entonces vamos a probarlo vamos a ir aquí a nuestro users slash sign up y vamos a probar vamos a crear un nuevo usuario llamado Ryan el correo será ryan arroba gmail ryan arroba gmail la contraseña va a ser password tal cual y su repetición password guardamos sign up y me dice tú estás registrado y observa que me ha redireccionado al login al slash sign in y es así como hemos terminado el registro así de rápido ahora en la siguiente sección vamos a utilizar este dato que hemos creado en la base de datos y de hecho aquí estoy viendo los datos que he insertado aquí en la consola vamos a quitarlo también este console log para no quedarnos con ese mensaje en donde estaba ese console log probablemente lo tengo por aquí por alguna razón lo tengo por aquí vamos a verlo console log aquí está vamos a quitarlo porque ya no lo necesito muy bien entonces en este momento ya tenemos un usuario agregado y podemos crear otros de nuevo yendo a sign up vamos a crear un usuario llamado test el correo que sea test arroba gmail punto com vamos a colocar una contraseña llamada test one test one sign up y todo está registrado como ves sigue funcionando ahora vamos a utilizar en la siguiente sección como empezar a loguear el usuario muy bien lo que vamos a hacer ahora es empezar a autenticar el usuario si el usuario está registrado dentro de nuestra base de datos pues va a poder ingresar a la aplicación si no vamos a enviarle un mensaje de error y para hacer eso tenemos una vista llamada sign in o login podríamos llamarlo también login yo la he llamado sign in para que concuerde con la otra ruta llamada sign up muy bien en sign in en la vista de users users sign in vamos a reemplazar ese h1 ingresar por el formulario y voy a estilizarlo de una manera muy similar a como hemos estilizado el account register o el sign up entonces vamos a colocar una fila adentro vamos a colocar una columna de 4 un call md de 4 y vamos a colocarle un mx auto adentro voy a colocar una tarjeta que tendrá un margen top de 4 para que tenga un espaciado hacia arriba y un text center para que nosotros podamos centrar el contenido que está dentro de la tarjeta que contenido tanto la cabecera el card header como el card body ahora para que este contenido luzca un poco distinto voy a colocar aquí en el centro una imagen esta imagen de donde la voy a sacar pues la voy a sacar de la propia documentación es decir en github.com slash fastech slash el nombre de esta aplicación aquí está todo el código fuente te lo voy a dejar en la descripción del video y aquí incluso están las imágenes y voy a utilizar la imagen que de este proyecto puedes utilizar cualquier otra imagen siéntate libre de cambiarla coloca tu propio logotipo o la imagen que gustes en mi caso voy a utilizar mi propio logo entonces voy a venir aquí y voy a dar un clic derecho guardar imagen como y lo voy a guardar dentro del proyecto llamado notes app src public y voy a crear una carpeta aquí llamada img y adentro de esa carpeta voy a guardar el logo.png muy bien entonces voy a utilizar ahora ese logotipo voy a ir a public y aquí está la imagen entonces voy a utilizarlo simplemente le digo desde la carpeta img utiliza el logo.png y muy bien con esto tengo el logotipo también podrías colocar un texto alternativo por ejemplo logo, etc fast logo o cualquier nombre que cargará en caso la imagen no se muestre y vamos a agregar una clase vamos a agregar una clase de bootstrap para estilizar esta imagen si nosotros lo dejamos así vamos a verlo de hecho vamos a ir slash sign in observa que es una tarjeta con una imagen pero aquí voy a agregar también un título que diga por ejemplo h1 account login y un formulario aquí dentro del card body que por ahora vamos a dejarlo de esta manera y aquí vamos a tratar de estilizar esta imagen ¿cómo lo vamos a estilizar? bueno reduciéndole primero el tamaño y todo eso entonces ¿cómo le podemos cambiar el tamaño? tenemos un css y vamos a crear una clase llamada logo vamos a crear una clase aquí llamada logo y esta clase logo la vamos a crear dentro de nuestro main css vamos a decir logo y el width será por ejemplo el ancho del logotipo el width será de 60% vamos a colocarle guardamos vamos a nuestra aplicación refrescamos y ha cambiado el tamaño de hecho voy a colocarle en 50 por ejemplo la mitad la mitad del tamaño muy bien ahora para que esto luzca mejor vamos a aplicarle clases de bootstrap adicionalmente vamos a ir en sign in y vamos a aplicarle otras clases por ejemplo rounded circle para que ese cuadrado se transforme en un círculo simplemente las esquinas se van a redondear aquí lo vemos vamos a hacer que se centre el logotipo mxauto guardamos refrescamos se centra y también vamos a agregarle un display block y vamos a agregarle un margen hacia los lados de 4 y aquí está el logotipo está centrado abajo vamos a colocar inputs de hecho el tamaño de digamos de la imagen está muy grande vamos a colocarle en 30% muy bien así está mejor ok vamos a colocar debajo en el formulario unos cuantos inputs vamos a decir form group y vamos a colocarle aquí un input de tipo email input de tipo email y le vamos a colocar la clase form control para que luzca bien y el nombre email el nombre también es necesario porque este formulario tiene que enviar el correo y la contraseña que el usuario está intentando utilizar para ingresar al sistema el placeholder vamos a colocarle email para que sepa que aquí va el correo y un autofocus adicional a esto vamos a crear el otro campo para la contraseña form group y aquí vamos a colocar un input de tipo password este tendrá el nombre password bueno no sé por qué está acá arriba vamos a colocar aquí el nombre password y vamos a cambiar la clase por la clase form control muy bien entonces con esto tenemos nuestro password y también será enviado al servidor vamos a guardarlo finalmente vamos a crear un form group un form group más para el botón simplemente button de tipo submit y adentro tendrá el valor sign in y la clase también podríamos colocar cualquier color vamos a colocarle btn btn primary y btn-block ahora sí vamos a guardarlo vamos a ir a la aplicación refrescamos y allí está nuestro formulario para tener un login como ves no es nada complicado y ahora vamos a agregar también un placeholder me había faltado eso placeholder password ahora sí guardamos refrescamos y ahí están muy bien entonces ya tenemos nuestro formulario que es lo que queremos hacer ahora enviar esos datos al backend de la misma manera que habíamos hecho con el sign up entonces al momento de validar vamos a hacer algo distinto nosotros podríamos escribir el sign up el validar desde cero pero nosotros hemos instalado un paquete llamado passport y otro paquete llamado passport local que me permite autenticar al usuario y lo vamos a utilizar simplemente porque este paquete sirve para que luego cuando el usuario se autentique tener una manera de no solamente confirmar si puede ingresar o no sino también guardar sus datos en una sesión de esa manera nosotros no tenemos que estar pidiendo a cada momento los datos del usuario entonces para utilizarlo vamos a ir aquí en nuestra carpeta config y vamos a crear un archivo llamado passport.js este archivo utilizará el módulo passport así que vamos a decir requiero passport y voy a guardarle una constante del mismo nombre para que me sirve este módulo pues voy a utilizar una manera de autenticar al usuario como te había comentado password me da algunos métodos o algunas maneras de poder autenticar al usuario tal vez con google tal vez con twitter tal vez con github en este caso quiero utilizar la autenticación local entonces voy a requerir el otro módulo requiero el módulo passport guión local y tan solo quiero la estrategia de autenticación y con esto voy a utilizarlo desde aquí voy a decir const local strategy lo voy a guardar en una constante de ese nombre ok entonces ya tengo passport voy a empezar a utilizar un método llamado passport.use que es para poder definir una nueva estrategia de autenticación le digo new local strategy y aquí adentro le digo algunos parámetros por ejemplo que parámetros el usuario me va a enviar cuando se quiera autenticar bueno me va a enviar la contraseña y me va a enviar un dato de más como por ejemplo quizás me puede enviar un nombre etc en este caso solo necesito dos cosas el username field a través de que se va a autenticar el usuario y le voy a decir necesito el correo adicional a esto también voy a ejecutar una función para poder validarlo entonces a continuación del objeto voy a colocar una coma y una función esta función vamos a ejecutarla y lo que vamos a hacer aquí es empezar a recibir los datos es decir voy a recibir un correo una contraseña y un callback para terminar con la autenticación en este momento tan solo estoy definiendo la autenticación es decir esto de aquí luego lo voy a tener que utilizar en una ruta aquí voy a utilizar también métodos asíncronos así que voy a colocarle async y aquí adentro de la autenticación voy a empezar a buscar en la base de datos empezar a ver si el usuario que me está ingresando su correo existe en la base de datos si la contraseña es válida con lo que tengo la base de datos etcétera entonces voy a tener que consultar con la base de datos por eso voy a traer el modelo user puede decir requiero subo un nivel entro a la carpeta models entro al archivo user y como es el modelo de datos le digo user.find y que es lo que quiero buscar el correo entonces le digo find want quiero buscar el correo el correo que me está dando el usuario entonces le paso el email de esta manera adicional a esto pues ya estoy buscando el correo pero esto va a tomar tiempo entonces le digo await cuando esto termine va a devolver un resultado posiblemente me devuelve un usuario ¿por qué? porque estoy buscando un usuario a través del correo y aquí debajo voy a hacer esa comprobación le digo si no existe un usuario dentro de la base de datos entonces significa que esta persona se está intentando autenticar sin un correo válido entonces voy a retornar todo este proceso de autenticación con este callback done es decir este callback sirve para terminar el proceso de autenticación ¿y cómo puede terminar? puede terminar con algún error puede terminar con ningún usuario o puede terminar con un mensaje de error es decir en este caso le voy a enviar null para el usuario le voy a enviar false para el error ya que no ha sido un error sino que ese usuario no existe y al mensaje le voy a enviar not user found usuario no encontrado y también puede pasar otra cosa ¿qué pasa si sí existe? ¿qué pasa si sí encontró un usuario? pues lo que vamos a hacer ahora es si encontró el usuario empezar a validar su contraseña muy bien el correo existe ahora vamos a validar la contraseña vamos a decir user punto y recuerda que habíamos creado un método desde el modelo llamado match password este match password recibió una contraseña y me retornaba true o false si existía esa contraseña o no como es una consulta pues también va a tomar tiempo así que voy a decirle await y esto me va a retornar como resultado un match o me va a retornar un resultado de verdad o falso entonces en este caso simplemente voy a decirle si match es decir si coincide si es verdad entonces voy a retornar voy a retornar con el callback don't null para el usuario perdón null para el error y el usuario que está encontrando es decir el primer dato y esto aquí creo que me he confundido el primer dato es para nosotros retornar un error si le devuelves null significa que no ha habido ningún error si le devuelves false significa que no hay ningún usuario y luego puedes enviar un mensaje de vuelta en mi caso yo le estoy colocando null porque no hay ningún error y le estoy devolviendo user ya que esto me devolvió true significa que la contraseña que el usuario ha ingresado más el correo que se ha encontrado entonces todo está válido entonces le estoy devolviendo el usuario adicional a esto vamos a colocar un else si que pasa si ninguno de ninguno de la contraseña ni tampoco el correo es correcto pues significa que su contraseña es incorrecta así que le voy a retornar un mensaje le voy a decir return don't null false para el usuario ya que no ha habido ningún error no ha habido ningún usuario finalmente le voy a colocar un mensaje que diga incorrect password password muy bien y con esto bueno de hecho aquí vamos a colocarlo bien muy bien ahora si entonces con esto ya tenemos nuestra autenticación de hecho esta es la forma más resumida que puedes escribirlo también podría reemplazar el callback don pero esta es la forma más típica por ahora que es lo que vamos a hacer tratar de terminar con esta parte de password de esta manera va a funcionar la autenticación pero una vez se autentique el usuario va a tener que ser almacenado en algún lugar y es por eso que nosotros vamos a tratar de utilizar una manera de poder almacenarlo en una sesión entonces vamos a utilizar aquí otra configuración que solicita password llamada serialize user que es lo que hace este serialize user tomar un usuario y tomar un callback lo que vamos a hacer aquí es pasar este callback ejecutar el callback con el usuario o perdón con un error nul en este caso porque no hay ningún error pero con un usuario ID es decir que el momento que el usuario se autentique nosotros vamos a almacenar en una sesión el ID del usuario ¿para qué? para que en próximas sesiones nosotros podamos evitar estar pidiéndole a cada momento que visite una página el login ya que ya se ha autenticado una vez pues ya sabemos que es él entonces es lo que vamos a utilizar en este método para poder evitar hacer eso adicional a esto vamos a crear un último método que está relacionado con el anterior llamado de serialize user lo que hace esto es el proceso inverso toma un ID y genera un usuario toma un ID y un callback y hace de nuevo una búsqueda a la base de datos decimos user.find by ID y lo que vamos a hacer es tomar el ID de la sesión y luego vamos a retornar un error quizás es decir la consulta va a tomar tiempo también podríamos utilizar la single wait pero vamos a hacerlo tal cual la documentación en caso no entiendes mucho esto y quieras leer la documentación así está en la documentación entonces aquí lo que estoy haciendo es el proceso inverso si hay un usuario en la sesión lo que voy a hacer es buscar por ID ese usuario y si lo encuentro pues puedo o bueno en la búsqueda puedo obtener dos cosas puedo obtener un error o puedo encontrarlo si lo encuentro voy a obtener ese usuario y lo voy a retornar con el callback voy a decir don't no hay ningún error bueno si lo hay lo devuelvo y si hay un usuario lo devuelvo también user entonces ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? en el proceso anterior nosotros si el usuario se logueaba lo almacenamos en sesión su ID luego si nosotros queríamos deserializar el usuario el proceso inverso tomamos el ID y generamos un usuario para poder utilizar sus datos muy bien entonces con esto ya tenemos definida nuestra manera de autenticar esto puede ser bastante complicado al inicio pero al menos con esto es una manera muy simple de explicarte que vamos a poder validar a cada momento que un usuario se quiera registrar bueno no registrar loggear en nuestra aplicación para utilizarlo tenemos que aplicar unas cuantas configuraciones en index vamos index.js y vamos aquí en esta parte de database y también tenemos que requerir password así que vamos a decir requiero password y lo vamos a guardar en una constante del mismo nombre passport para utilizarlo vamos a tener que ir aquí en middleware y utilizar unas cuantas configuraciones y ojo debe ir después de sesión de express sesión de esta de este middleware sesión entonces aquí debajo vamos a escribir app.use passport el módulo llamado initialize o su método llamado initialize luego otra configuración más de password passport punto y aquí vamos a utilizar sesión para que utilice la sesión de allá arriba la sesión que habíamos definido con express y con esto bueno después flash debería ir después de passport también ya que luego de password vamos a enviar posiblemente mensajes con esto ya tenemos definido nuestra aplicación pero no estamos utilizando nuestra autenticación ya que está en un archivo por separado para importarlo vamos a ir aquí vamos a decir requiero ese archivo que está en config que se llama passport y con esto bueno de hecho voy a quitar esto de aquí y con esto está terminada nuestra autenticación tenemos tan solo el método vamos a crear las rutas que puedan autenticar esos datos para hacerlo es muy simple porque ya están definidos entonces simplemente los llamamos vamos a ir aquí en routes en users sign in y este es tan solo para rendizar el formulario lo que yo quiero es poder empezar a utilizar el método post entonces voy a decir router punto post y voy a decir desde la ruta de users sign in a través del método post voy a tratar de autenticar al usuario y aquí no voy a tener que escribir una función simplemente voy a importar passport nuevamente voy a decir requiero passport y voy a guardarle una constante passport ¿por qué estoy importándolo nuevamente aquí? porque recuerda que hemos creado una estrategia de autenticación una local strategy entonces vamos a utilizar passport punto authenticate y aquí adentro le voy a dar el nombre de autenticación ¿cómo se llama el nombre de autenticación? si vamos en passport por defecto esto lo coloca el nombre local entonces vamos a decirle la manera en la que se va a autenticar el usuario es con local y al darle esto de aquí él va a aplicar lo que hemos escrito hace unos momentos toda esta autenticación de aquí debajo toda esta función y va a aplicar luego lo va a almacenar en una sesión etcétera es por eso que nosotros nos evitamos hacer ese trabajo porque passport lo va a hacer por nosotros adicional a esto cuando se autentica puede pasar algunas cosas puede que el usuario sea correcto puede que el usuario esté insertando datos mal entonces nosotros vamos a tratar de darle o decirle qué es lo que debe hacer passport a dónde lo debe redireccionar por ejemplo le voy a decir si el usuario me está enviando su contraseña y su email correcto entonces es un success redirect es decir todo va bien entonces lo voy a redireccionar a las notas es decir para que pueda ingresar sus notas y que pueda empezar a agregar o empiece a crear datos luego puede pasar un proceso contrario un failure redirect qué pasa si el usuario me está insertando una contraseña y un correo mal pues lo voy a redireccionar a users slash sign in nuevamente ¿para qué? para que se vuelva a registrar quizás lo hizo mal o quizás se equivocó finalmente voy a pasarle un dato más llamado failure flash ¿para qué sirve esto? para que nosotros entre esa autenticación podamos enviarle estos mensajes flash y le decimos en true simplemente guardamos y con esto tenemos nuestra autenticación vamos a comprobarlo vamos a ir a la aplicación vamos a ir aquí recuerda que teníamos vamos a insertar un dato cualquiera test test por ejemplo sign in bueno este debería ser un correo ya que le había colocado tipo correo test arroba test.com test tu por ejemplo este no existe este correo creo que si lo había guardado pero la contraseña la estoy insertando mal vamos a darle sign in y en este caso el formulario me había olvidado que también le voy a colocar la dirección de en post vamos a ir allí vamos a ir en el formulario en views en sign in y el formulario me va a enviar a users sign in pero otra vez el método post vamos a guardarlo de hecho voy a escribirlo todo en mayúscula ahora sí vamos a guardarlo y vamos a probarlo nuevamente slash users slash sign in muy bien ahora sí vamos a tipear un usuario que no existe por ejemplo jorge arroba gmail punto com y una contraseña 1 2 3 4 5 6 por ejemplo intentamos y no veo nada tampoco me redirecciona ningún digamos no me muestra las notas pero tampoco me está mostrando ningún error la razón de que no estemos viendo ningún mensaje es porque por lo general cuando nosotros estamos creando los errores desde passport es decir aquí estamos enviándole algún mensaje flash pero esto se guarda a través de un nombre llamado error entonces si nosotros queremos verlo pues vamos a tener que validar eso también y para hacerlo vamos a ir aquí en index.js y en las variables globales vamos a agregar una más vamos a copiar esta última y pegarla y vamos a guardar este valor en una variable llamada error y los mensajes flash de passport se llaman error entonces es por eso que lo voy a guardar en este nombre muy bien ahora para validarlo vamos a hacer aquí en errors esta validación vamos a ir aquí arriba y vamos a decir si existe una variable global llamada error significa que passport me tiene un error que mostrar entonces vamos a escribir aquí if error y vamos a copiar esta alerta de aquí vamos a copiarla tal cual copiamos pegamos aquí arriba y vamos a cambiar algunas cosas como por ejemplo el error si nosotros queremos mostrarlo por pantalla vamos a colocar en lugar de texto error y con esto va a funcionar así de simple guardamos y vamos a probarlo vamos a escribir aquí por ejemplo text como se llamaba el último correo que habíamos agregado creo que se llamaba rayant pero la contraseña vamos a escribirla mal sign in y en este caso está cargando vamos a ver que está pasando porque por alguna razón está cargando me dice user match password is not a function no es una función vamos a ver porque users en el modelo users quizás le he colocado otro nombre match password user schema match password quizás lo he escrito mal también vamos a ir en password y vamos a decir match password user.match password ah claro aquí no es user en mayúscula es en minúscula ¿por qué? porque este método no es del propio módulo es de la instancia de la clase entonces una vez que está instanciado pues puedo llamar ese método muy bien ahora sí vamos a probarlo vamos a ir a user sign in vamos a refrescar vamos a ingresar un correo que no existe test2 arroba gmail punto com este correo no existe y una contraseña errónea sign in usuario no encontrado muy bien vamos a ingresar un usuario que sí existe rayant arroba gmail una contraseña incorrecta le estoy colocando cualquier cosa sign in incorrect password y así de rápido pues ya tenemos un login ¿por qué? porque está comprobando si el usuario existe o no y vamos a comprobar si ahora está correcto si me permite entrar vamos a decir rayant arroba gmail y su contraseña era password guardamos y me envía a notes esto significa que ya está autenticando muy bien entonces aquí está autenticando vamos a continuar en la siguiente sección empezando a validar ciertas rutas ok en esta última sección vamos a validar algunas rutas pero para poder apreciarlo mejor vamos a crear de una vez nuestra navegación vamos a ir aquí en nuestra vista de layouts y en views layouts main y aquí arriba de todo nuestro cuerpo de aplicación y arriba de los mensajes también vamos a colocar una navegación de hecho la navegación debería ir fuera del container en esta parte donde habíamos colocado esta etiqueta P el footer es el proceso igual así que si aprendes cómo hacer la navegación pues también vas a aprender cómo hacer el footer pero en este caso vamos a empezar con la navegación ahora para no colocar todo el código de la navegación aquí voy a utilizar otro partials entonces voy a ir a partials y voy a crear un nuevo archivo llamado navigation .hbs y aquí por ahora voy a colocar o por ahora lo voy a dejar en blanco pero voy a colocar ese partials dentro de este main hbs voy a crear un partials llamado navigation muy bien entonces como quiero traerme una navegación de hecho si voy a mi aplicación y refresco ya no está en la navegación porque aún no hay nada de código voy a ir a getboostrap.com y lo que voy a hacer es traerme un componente de navegación desde bootstrap es muy simple vamos a viajar a documentation vamos a ir en components y aquí vamos a ir en navbar por aquí vamos a buscar navbar aquí está en navbar y vamos a buscar una navegación de ejemplo aquí hay una pero tiene un un formulario de búsqueda y eso no lo necesito aquí hay con un logo tampoco lo necesito ese de aquí se ve bastante bien vamos a copiarlo vamos a ir aquí en la navegación y vamos a pegarlo así de rápido y si guardamos y vamos a nuestra aplicación y refrescamos ahí está nuestra navegación la diferencia es que ahora nosotros vamos a tener que cambiar algunas cosas por ejemplo el estilo vamos a ir aquí arriba de toda nuestra navegación de hecho voy a cerrar por ahora la terminal para ver mejor el código y vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar aquí el navbar light por navbar dark reemplazarlo vg light por vg dark el título de la navegación será notes app aplicación de notas luego esto será igual esto será igual el home vamos a cambiarlo vamos a quitar la dirección el home me va a redireccionar al slash recuerda que el slash es la ruta inicial de mi aplicación luego voy a tener otra ruta llamada about y esta ruta me va a enviar al slash about vamos a guardarlo y ver que obtenemos refrescamos muy bien así luce nuestra navegación ahora vamos a ir aquí en about me envía about a home me envía a home y este notes app también me debería enviar a home así que vamos a ir aquí arriba y cambiar por un slash bueno por un slash guardamos y vamos a ir a home vamos a ir a notes app y ahora si voy a about presiona aquí el título y me envía de nuevo a la página inicial tienes que refrescarlo muy bien entonces estas pestañas de aquí lo voy a mover hacia la derecha ¿cómo puedo hacer eso? muy simple voy a cortarlo y vamos a colocarlos bueno voy a cortar todo los dos li y voy a colocarlos dentro de otro ul es decir voy a crear un ul por aquí afuera y voy a exactamente igual que el anterior voy a crear una clase llamada natbar guion nav pero voy a crear una clase más llamada mx guion auto bueno este es para centrar en realidad sería margin left guion auto para colocar todas las pestañas hacia la derecha y vamos a pegar los otros li guardamos refrescamos y como ves se van hacia la derecha ¿por qué he colocado esto de aquí? porque aquí vamos a tener las opciones de poder tener por ejemplo agregar notas eliminar notas actualizarlas cerrar sesión y demás y esto de aquí vamos a rellenarlo con un drop down ¿cómo buscamos un drop down? vamos a ir aquí en bootstrap y de hecho por aquí tenemos un ejemplo si mal no recuerdo aquí vamos un poco arriba y como ves aquí hay un drop down ¿cuál es el código? aquí está este que dice drop down copiamos este li de aquí vamos al código y vamos a quitar estos dos entonces solo quiero quedarme con uno voy a pegarlo y así de rápido tengo un drop down voy a ir a la aplicación refresco y aquí está pero no luce muy bien ¿por qué no luce muy bien? porque el contenido no está centrado entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a cortar todo el contenido que está dentro de nav es decir tanto desde la etiqueta A hasta el último div voy a cortarlo y voy a colocarlos dentro de una clase llamada container de bootstrap y allí voy a pegar todo el código también puedo formatearlo y así luciría dentro de todo dentro del container están todos los componentes el título de la navegación las etiquetas UL etc ¿por qué he hecho esto? porque ahora ahora está centrado si doy un clic aquí observa que aquí está el drop down se aprecia mejor ahora si quieres ver todo el código aquí te lo voy a mostrar para que luego puedas escribirlo desde cero si gustas como ves la propia documentación me da el código así que no tengo que escribirlo desde cero muy bien entonces con esto ya tenemos un drop down pero vamos a reemplazarlo aquí vamos a cambiarlo por una pestaña que diga no lo sé notes por ejemplo que diga que allí van las notas entonces vamos a ir aquí cambiamos el texto drop down por notes en cuanto a los ítems que están dentro vamos a cambiar aquí por ejemplo action por all notes para listar todas las notas entonces que ruta lista todas las notas bueno la dirección notes slash bueno se llamaba simplemente slash notes para agregar una nota vamos a escribir aquí otra pestaña que diga add note esto a que dirección me tiene que enviar a notes slash add add y esto es una línea divisora finalmente aquí en esta última línea vamos a agregar simplemente un logout es decir el texto que diga logout para cerrar la sesión logout y esto me va a redireccionar a una ruta que aún no he creado pero se va a llamar logout simplemente o podría colocarle users logout para que concuerde con el sign in y el sign up ahora para que esto funcione vamos a hacer una ruta nueva de nuestro servidor en route users y esta probablemente sea la última ruta de nuestro servidor vamos a escribir aquí router.get cuando pidan a slash users slash logout vamos a hacer una función request.res es decir un manejador de funciones y lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar un método que viene desde password que nos permite terminar con la sesión ¿cómo podemos hacer eso? simplemente diciendo request.logout de hecho aquí me muestra el autocompletado Visual Studio Code y luego cuando termine la sección lo voy a redireccionar hacia la página principal de la aplicación llamada bueno se llama la página principal si mal no recuerdo creo que lo había colocado en slash simplemente entonces con esto lo estoy relacionado al inicio vamos a probarlo por ejemplo vamos a refrescar aquí nuestra aplicación tenemos notes all notes me enlicio todas las notas voy aquí bueno aquí es si mal no recuerdo en esa another action es voy a ir aquí en sign en la navegación vamos a ir partials navigation ok aquí era add notes agregar notas vamos a ir a la navegación notes add notes me envía el formulario y de hecho aquí pasa algo el contenido está pegado a la navegación para separarlo vamos a ir en main.hbs y en el container vamos a agregarle un padding de 4 refrescamos y ahí está muy bien entonces en estos momentos estamos navegando pero vamos a registrarnos vamos a decir vamos a ir aquí en el login de hecho aquí no estoy viendo el login ni nada de eso como puedo ver eso pues voy a agregar aquí una ruta más que diga sign in y sign up voy a hacer eso voy a ir aquí en navigation y voy a copiar dos enlaces de hecho estos dos li los voy a copiar y arriba del li del drop down voy a pegarlos para que los voy a pegar para poder reemplazarlos por el sign in y el sign up de hecho aquí voy a quitar esto de aquí no necesito este código de bootstrap entonces solo quiero la etiqueta entonces solo quiero la etiqueta entonces aquí voy a colocar sign in y aquí en la otra ruta voy a colocar sign up y cada uno me va a enviar una ruta distinta por ejemplo si ingreso a sign in quiero que me redireccione a users slash sign in si doy un clic en esta pestaña quiero que me redireccione a users slash sign up guardo voy a ir a mi aplicación refresco y aquí está si doy un clic en sign up me redirecciona a registrarme sign in para loguearme y a su vez estoy viendo estas notas dentro de algunos segundos vamos a validar esto para que no aparezca dependiendo si estoy registrado o no entonces dentro de este formulario voy a ingresar el usuario que ya había creado antes llamado ryan arroba gmail y la contraseña que es password al dar un sign in entro a la aplicación y si voy ahora a la opción de log out y doy un clic me redirecciona a la página principal ha terminado la sesión pero aún así a pesar de todo esto puedo seguir visitando todas las rutas ¿por qué? porque no las estoy asegurando y para hacer eso vamos a utilizar aquí nuestra carpeta llamada helpers vamos a ir allá y vamos a crear un archivo llamado outs.js puedes llamarlo de cualquier manera yo lo voy a llamar de esta manera ¿qué es lo que hará este outs? pues vamos a empezar a crear un helper aquí adentro vamos a colocar helpers y será un objeto con múltiples funciones o con múltiples métodos en este caso voy a decir helpers. y voy a crear un método nuevo puedes llamarlo también de cualquier otra manera yo lo voy a llamar isAuthenticate para comprobar luego si el usuario está autenticado o no ¿y qué será esto? pues en teoría esto es un middleware también un middleware es una función que se ejecuta dependiendo de lo que le pasemos entonces aquí yo quiero comprobar si el usuario está autenticado si existe una sesión o no es por eso que voy a tomar un request un response y un next eso será una función y por suerte en password tenemos un módulo o un método que hace esta autenticación revisa si existe una sesión o no para que nosotros no lo hagamos desde cero y decimos aquí si request punto isAuthenticate así se llama la función que viene desde passport esto me retorna un true un false si el usuario se ha logueado me va a devolver un true si el usuario no se ha logueado me va a devolver un false entonces si se ha logueado pues vamos a retornar un next que continúe con la siguiente función caso contrario si no se ha logueado pues nosotros vamos a empezar a enviar un error y a redireccionarlo a una ventana de logueo entonces vamos a decirle request punto flash y vamos a redireccionarlo con un error y que diga aquí por ejemplo bueno también podríamos colocarle el típico error message que habíamos escrito anteriormente error subion message y el valor será no autorizado y como redirección res punto redirect lo vamos a enviar a slash users slash sign in para que para que si el usuario no está logueado y no está permitido ingresar a la aplicación pues le mostramos la ventana de login para que ingrese y vamos a probarlo vamos ahora si bueno en este caso esta es la función definida pero no la estamos utilizando vamos a ir aquí en routes en users bueno en users no sino en las notas que es aquí donde queremos empezar a asegurar estas rutas entonces vamos a traernos a ese helper vamos a decir aquí arriba const desde desde el módulo llamado vamos a decir requiero desde el módulo llamado helpers bueno voy a subir un nivel desde la carpeta llamada helpers quiero ese archivo out desde allí voy a utilizar tan solo su método llamado bueno vamos a ver como se llama helpers is authenticate is authenticate authenticate y de hecho no me lo estoy autocompletando por una razón en helpers no estoy exportándolo vamos a exportarlo module.exports es igual a helpers para poder reutilizarlo en otras partes muy bien entonces vamos a volver a notes y vamos a decir is authenticate ahora si como ves me permite el autocompletado y quien va a usar este middleware bueno cada ruta que yo quiera asegurar podría escribir una ruta aquí arriba para poder asegurar que está autenticado o no pero esta es la forma más sencilla perdón vamos a decir is authenticate y vamos a agregar uno más para cada ruta que queremos asegurar esto es lo que hace es lo siguiente si el usuario visita esta ruta vamos a hacer esa validación si está logueado o no si está logueado va a continuar con la siguiente función si no está logueado lo va a redireccionar a una ventana de logueo es por eso que lo coloco antes de que se procese algo y lo mismo para el resto de rutas aquí voy a decir is authenticate lo mismo para el resto de rutas por ejemplo para aquí notes lo mismo is authenticate y lo mismo is authenticate es decir para cada ruta que queremos asegurar vamos a colocarle este método o este middleware y esta es la forma más sencilla de poder asegurar las rutas de nuevo hay otra manera de poder colocarlo una sola vez pero para ya no extenderme más porque ya el video ya en sí está bastante largo pues vamos a terminar de esta manera entonces vamos a comprobar ahora sí vamos a ingresar a la aplicación y en este caso yo no estoy autenticado voy a intentar ingresar a todas las notas para ver todas las notas y me dice rec is authenticate no es una función vamos a ver por qué claro me he equivocado al escribirlo is authenticate dice vamos a ir en out y vamos a cambiarlo is authenticate de hecho la función también se llama is lo he escrito mal también la función is authenticate authenticate muy bien esto pasa cuando estás intentando avanzar un poco más rápido es peor a veces entonces vamos a reescribirlas todos los vamos a ver todas estas funciones vamos a seleccionarla de hecho varias veces vamos a decir is authenticate tienes que escribirlo bien bueno al menos en mi caso yo lo he escrito de esta manera si lo has escrito bien en tu caso pues va a funcionar esto de aquí lo voy a copiar simplemente bueno voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar en el resto de rutas is authenticate o lo voy a escribir mejor pero no equivocaron nuevamente muy bien entonces ya está terminado vamos a probarlo vamos a ir al navegador vamos a ir de nuevo a la aplicación inicial a localhost 3000 y parece que algo ha fallado vamos a ver que ha fallado vamos a abrir el terminal el terminal con control chispe terminal vamos a ir al terminal y algo ha fallado me dice is authenticate is not a function is authenticate parece que no he guardado el archivo anterior is authenticate vamos a copiarlo y vamos a revisar aquí en router get la línea 7 router get la línea 7 claro aquí me faltó corregirlo vamos a pegarlo claro aquí estoy importando también la función mal is authenticate ahora sí vamos a guardarlo y vamos a probarlo localhost 3000 y de nuevo tengo otro error vamos a ver cuál es el otro error is authenticate por alguna razón no me está permitiendo validarlo vamos a ver por qué is authenticate authenticate vamos a guardarlo a ver qué pasa muy bien ahora sí no había guardado el archivo simplemente vamos a refrescar ahora sí y vamos a ir a all notes y ahora sí como ves apenas intento ver todas las notas me redirecciona al login y si voy a home about estas rutas no están protegidas porque no tiene sentido estas rutas cualquiera las puede ver pero supongamos que quiero agregar una nota no puedo agregar hasta que me loguee entonces si logueo vamos a ir a mi usuario llamado Ryan Gmail y la contraseña password y me logueo ahora sí puede ingresar a todas las notas si quiero agregar una nota nueva pues también puedo porque ya estoy logueado si cierro la sesión me redirecciona al inicio y si quiero ver todas las notas pues no puedo tengo que loguearme primero agregar una nota de la misma manera adicional a esto yo quisiera mostrarle una bienvenida al usuario cuando se loguee es decir cuando ingresa la aplicación voy a ingresar de nuevo con Ryan voy a decir password sign in y quisiera mostrarle un hola con el nombre del usuario hola tal y para hacer eso vamos a tener que utilizar una variable global también vamos a ir en index.js y vamos a aquí debajo vamos a crear otra variable global llamada reslocals punto y se va a llamar user esta variable global que es lo que va a tener como valor pues va a tener lo que el usuario se ha autenticado es decir cuando password autentica un usuario él guarda la información de su usuario en un objeto dentro de request entonces decimos request punto user y con esto estamos obteniendo la información del usuario y podemos utilizarla globalmente ya que lo estamos guardando en esta variable global pero que pasa si el usuario no está autenticado si no existe pues vamos a decirle que su valor será nulo y con esto ahora yo puedo enviar un saludo vamos a ir aquí en all notes aquí justo en esta parte donde estamos pintando las notas voy a colocar una etiqueta h1 que diga bueno vamos a ver si esto funciona una etiqueta h1 que diga hello note o bueno en este caso hello name pero recuerda que viene desde la variable user entonces user punto name guardamos y vamos a comprobarlo refrescamos vamos a autenticarnos con ryan arroba gmail la contraseña es password ingresamos y vemos hello ryan muy bien entonces con esto tenemos una una bienvenida pero lo importante de todo esto en realidad no es mostrar el mensaje hola sino que al momento que estamos teniendo ese usuario como variable global yo puedo utilizarlo para mostrar determinadas rutas es decir si el usuario ya está logueado no debería mostrarle las rutas sign in y sign up ya que ya está logueado si por el contrario no está logueado no le debería mostrar estas rutas de poder agregar notas porque no está logueado y es lo que queremos validar para hacer eso vamos a ir a las vistas bueno la navegación en realidad que es el asunto en partials navigation y vamos a cambiar algunas cosas por ejemplo el partials es el encargado de poder validar estas partes de si el usuario puede ver determinadas rutas o no pero recuerda esto es tan solo para que el usuario pueda ver cosas al final él puede tipear por pantalla o puede tipear por la url estas rutas y va a poder ingresar es por eso que hemos utilizado passport para asegurar esas rutas muy bien entonces vamos a ir aquí en nuestro ul después de about este ul que está hacia la izquierda el ml auto justo en estas rutas de aquí y vamos a comprobar vamos a decir lo siguiente vamos a venir aquí debajo y vamos a decir si el usuario existe si el usuario existe pues vamos a tratar de mostrar determinadas rutas pero también puede pasar el caso contrario si el usuario no existe entonces vamos a decir un else y aquí es donde vamos a rellenar determinadas cosas por ejemplo vamos a cortar este li de aquí vamos a seleccionar este li con el drop down seleccionarlo y si el usuario existe si el usuario está autenticado vamos a mostrar ese li es por eso que lo coloco dentro de este if user vamos a seleccionarlo un poco y identarlo muy bien que pasa caso contrario si no existe pues vamos a seleccionar este li de aquí y vamos a pegarlo dentro del else ¿por qué? porque no existe entonces nosotros si el usuario no existe le vamos a mostrar las opciones de poder ingresar o registrarse y vamos a verlo refrescamos y como ves en este caso estoy autenticado aún pero vamos a ingresar a notes app y sigue autenticado es por eso que ya no me muestra sign in y sign up tan solo las notas vamos a salir con log out y como ves ahora me está mostrando lo contrario como no estoy autenticado me muestra el sign in y el sign up voy a dar sign in y me muestra el login o sign up me muestra el register y si voy de nuevo a la ruta por ejemplo notes me muestra de nuevo me redirecciona sign in ¿por qué? porque no estoy autenticado y no puedo ingresar a esa ruta en esta sección voy a mostrarte cómo integrar los usuarios que hemos creado con las notas que también vamos a poder crear con la interfaz hasta este momento tenemos lo siguiente si ingresamos a nuestra aplicación con ryan arroba gmail punto com y luego la contraseña password podemos ingresar a la aplicación podemos crear una nota vamos a crear una nota nueva por ejemplo vamos a crear aquí un título llamado ryan note y vamos a escribir aquí una descripción awesome app por ejemplo guardamos y tenemos una nota pero pasa lo siguiente vamos a salir de este usuario y vamos a ingresar ahora con otro usuario vamos a dar en sign up vamos a crear un usuario nuevo llamado test bueno de hecho ya había creado ese usuario si mal no recuerdo el usuario era test arroba gmail punto com y la contraseña era test want sign in y como ves he ingresado a la aplicación y estoy viendo la nota de ryan no debería ver su nota ya que cada usuario debería tener sus propias notas entonces si no quiero ver esto lo que voy a hacer es enlazar cada nota con el id del usuario y es muy sencillo hacer eso vamos a ir en los modelos models user y vamos a agregar un dato más bueno no en el usuario en realidad sino en las notas vamos a salir de todo esto de hecho espero no haber cambiado nada en usuario voy a revisarlo nuevamente models user voy a no cambiar nada vamos a ir en note en el modelo note y vamos a crear una propiedad nueva llamada user aquí nosotros podríamos almacenar el object id de cada usuario para cada nota es decir cada nota estará enlazada a un id de usuario pero en este caso voy a hacerlo mucho más sencillo voy a crear un tipo de dato string y lo que voy a hacer es que este user va a almacenar ese id de usuario ahora en que momento va a almacenar este nuevo id en el momento que se crea una nota nueva es decir voy a ir en las rutas de notes en routes notes y voy a buscar esa sección en donde se crea la nota nueva vamos a ir en la sección post aquí en new note en su método post ya que en esta parte es donde se crea entonces aquí justo al momento que antes de guardarlo voy a decir lo siguiente new note punto user es igual es decir esta propiedad user es igual al request punto user punto id porque estoy utilizando este request user id porque recuerda que al momento que password ha autenticado al usuario lo está guardando dentro de request user todos los datos del usuario pero en este caso yo tan solo quiero el id para enlazarlo con la nota y eso sería todo vamos a guardarlo para guardar una nota relacionada con un usuario y si nosotros refrescamos la aplicación vamos a entrar con Ryan bueno con test uno arroba bueno se llamaba test arroba gmail punto com y luego la contraseña en la test one aquí tengo mi otro usuario lo sigo viendo ¿por qué? porque esta nota se ha creado generalmente la he creado anteriormente antes de aplicar esta última propiedad del usuario entonces ¿qué es lo que voy a hacer? eliminarlo simplemente y a continuación lo que voy a hacer es que este id de aquí voy a consultarlo al momento de traerme todas las notas es decir en donde estoy listando todas las notas que es aquí en este slash notes voy a aplicar una al momento de buscar una consulta la voy a decir de la siguiente manera si voy a buscar todas las notas tan solo traeme las notas que coincidan con el user id es decir con esta propiedad user de todas las notas tan solo quiero las que coincidan con las que el usuario se ha autenticado y esto lo que hará es traerme las notas por ejemplo tan solo de Ryan o traerme las notas tan solo del usuario test o las notas de cualquier usuario pero tan solo las notas de su usuario no todas las notas y vamos a comprobarlo vamos a ir aquí vamos a loggearnos a hacer un logout vamos a ingresar con Ryan vamos a decir Ryan arroba gmail punto com y la contraseña es password no hay ninguna nota vamos a crear una vamos a decir Ryan note y la descripción vamos a colocarle por ejemplo awesome app de nuevo guardamos esta es la nota de Ryan vamos a salir de su sesión de su cuenta vamos a ingresar ahora con la cuenta de test test 1 bueno se llama test arroba gmail punto com la contraseña test 1 guardamos y no veo ninguna nota ¿por qué? porque en este caso esas notas no le pertenecen a él entonces él tampoco tiene notas como ves aquí me está mostrando creo una nueva nota no estoy viendo enlistadas las notas de Ryan voy a crear una nota nueva llamada test test y se crea una nota relacionada con este usuario voy a salir voy a ingresar a Ryan voy a ingresar a la cuenta ryan arroba gmail punto com la contraseña password guardo y como ves tampoco veo las notas de test tan solo estoy viendo las notas de Ryan y de esta manera es como hemos terminado nuestra aplicación finalmente para que nuestra aplicación luzca exactamente igual como lo estoy dejando en la documentación yo he utilizado una variación de bootstrap es exactamente lo mismo que hemos escrito con bootstrap solo que luce distinto esta variación por lo general se le conoce como bootswatch de hecho puedes buscarlo bootswatch esta página esta página te brinda un archivo de bootstrap con colores distintos puedes reutilizarlo puedes cambiarlo o puedes escoger el tema que te gusta aquí hay varios temas el tema que yo he escogido es este llamado Cosmos si mal no me equivoco de hecho simplemente vienes aquí donde dice download copias esto de aquí vienes a tu a tu archivo main layout layout main y en lugar de copiar este bootstrap 4 pues simplemente lo reemplazas lo quitas y le colocas un link y le pegas la dirección que te está dando aquí copias pegas guardas vienes a tu aplicación refrescas y como ves luce mejor tiene mejores estilos como ves es al final lo mismo es bootstrap pero luce un poco mejor y así es como hemos terminado nuestra aplicación así de rápido pues este video ha sido bastante largo porque he querido mostrarte algunos conceptos este quizás sea uno de los primeros videos en los que voy a estar creando proyectos muy bien y así hemos terminado el video del día de hoy felicitaciones por terminar una aplicación tan larga no muchas personas me darían un video tan largo y para cualquier recomendación pregunta o cualquier problema que te haya surgido cuando estás desarrollando esta aplicación te recomiendo unirte al discord allí hay muchas personas que tienen el interés de ayudar otras personas que están allí para ver si alguna tiene algún problema o comentarles algún tema allí está la comunidad allí puedes obtener ayuda otra manera es simplemente googlearlo o buscar en github o stack overflow y muy bien eso ha sido todo por este video cualquier duda o cualquier comentario o dejarlo aquí en la descripción o perdón en los comentarios de este video o también en la comunidad de discord así que nos vemos pronto en próximos ejemplos muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado fastcode en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de slack en donde encontrarás a más programadores al final de este vídeo voy a dejarte otros vídeos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver y que te he venido creando y que te he venido creando